Es para mí un placer contarles nuevamente que estamos listos para iniciar esta campaña que ha sido tan motivadora durante los últimos años. Partimos, como ustedes bien saben, en el año 2016. Llevamos ya, esta es nuestra cuarta experiencia, más de 3.500 pacientes han sido atendidos. Hemos logrado tener tasa de detección de cáncer gástrico precoz de más del 70%. Hemos tenido la oportunidad de recibir a profesores japoneses de tal manera de mejorar y permitir el feedback entre expertos nacionales e internacionales para el diagnóstico del cáncer gástrico. Es decir, ha sido una experiencia para todos realmente muy enriquecedora. Ha permitido desarrollar los COR locales, COR en Curanilagüe, en Victoria, en Imperial, en Villarrica. Y esperamos este año incorporar dos COR nuevos que son la Serena Coquimbo y Puerto Montt. Es realmente un placer iniciar esta nueva sesión. En este desarrollo de esta actividad hemos tenido múltiples partners y que nos acompañan y que es importante recordar. Saben ustedes que trabaja con nosotros permanentemente a soluciones colaborativas, ha trabajado con nosotros, trabajó en algún momento también la Fundación Desafío Chile, la empresa Más Más CPEA, está permanentemente trabajando codo a codo con la asociación y la sociedad. Pero quizás uno de los factores más importantes para dar éxito a esta campaña que va en beneficio de las personas ha sido el Ministerio de Salud. Y por eso queremos agradecer la presencia hoy día del señor Luis Castillo, subsecretario de redes de nuestro Ministerio de Salud, a quien le pido que por favor dirija unas palabras. Muchas gracias. La verdad es que es como un pequeño, una pequeña familia, los conozco casi a todos, casi a todos. Especialmente al doctor Donosa, que lo veo casi siempre en el edificio, somos vecinos. No, mira, gracias a Robinson. He querido acompañarlo por tres razones. La primera, porque hay en el país una cantidad inconmensurable de necesidades diagnósticas preventivas. Dentro de los estudios y dentro de la incidencia tal vez más frecuente de las cosas que vemos en patología oncológica, son los cánceres de colon y los cánceres gástricos, que cuando son diagnosticados, en general, son diagnosticados tardíamente y rara vez se puede hacer una cosa terapéutica completa, en fin, y definitiva. Por lo tanto, todo lo que signifique screening endoscópico, así como estamos haciendo determinaciones de virus papiloma, determinaciones para prevenir el cáncer uterino, estamos insistiendo en la generación de mayor cantidad de operativos y de screening de mamografía, de colposcopía, en fin, de una serie de elementos que van a diagnosticar más cánceres en forma muy precoz. A nivel gastrointestinal, estamos todavía recién empezando en términos de esto masificarlo. No lo se ha podido hacer por diferentes razones. A nivel de colon, las colonoscopías diagnósticas o como parte de un screening, yo pienso que en los últimos años ha tenido un incremento progresivo, especialmente en algunas regiones. Hemos instalado este tema en Punta Arena, con la ayuda de Francisco y la Clínica Nasconde, pero ya tomó fuerza solo, en Osorno, lo tratamos de instalar en Coquimbo, y se han hecho una cantidad bien importante de colonoscopías. A nivel de endoscopías altas y gastroscopías, la cantidad de estudios diagnósticos que eventualmente se pueden hacer en la atención primaria, donde teóricamente queremos trasladar todos estos estudios diagnósticos preventivos o como parte de la screening en la atención primaria, generándole a la atención primaria salas de diagnóstico invasivo súper apropiadas, de manera que puedan ir a trabajar ahí y no ocupar las salas atestadas que hay de repente en los hospitales. Por lo tanto, es parte del desarrollo instalado o que queremos instalar y se está instalando en la atención primaria de salud en algunos consultores. La generación de salas de diagnóstico endoscópico que permita a equipos de endoscopía hacer endoscopías altas, incluso endoscopías bajas con salas aledañas que permita, si hay algún problema, hacerle reanimación a un enfermo. Esto sumado a campaña de diagnóstico precojo de cáncer gástrico, cáncer de colon, yo creo que va en el sentido correcto, pero todavía nos vamos a demorar algunos años en poder esto elevarlo al nivel que nos permita ya hablar y decir, oye, las campañas de screening han permitido salvar o generar o tratar o diagnosticar tantos cientos de cáncer, por lo tanto, hemos hecho de todo. Y este tema va en tema de prioridad. El Plan Nacional de Cáncer, no sé si ustedes lo han leído, conlleva la ejecución a lo largo de todo el país de una serie de instalaciones. Una de ellas es la nivelación de la instalación de radioterapia, que no había en todas partes del país. Y se definieron centros, así como de quimio, quimio de alta y mediana complejidad, también se definieron centros. Se definieron dónde iban todos los aceleradores lineales de mayor, mayor complejidad y dónde instalábamos PET con CT. Hay inversiones fuertes que estamos haciendo en el ámbito de la neurocirugía como los escáner portátil y con PET asociados con escáner portátil para ciertos casos. La oncología preventiva va a ser una rama súper importante a desarrollar en el Plan Nacional de Cáncer. Y ahí yo creo que tiene mucho que decir la sociedad de gastro, los procedimientos endoscópicos, pero la generación de una fuerza de ataque que permita estar siempre trabajando en la generación de estas unidades a lo largo de todo el país. Probablemente se les va a pedir ayuda en forma muy intensa y profusa para que con el Plan de Cáncer se pueda instalarse y se puedan resolver muchos de estos casos. Yo sé que ustedes han hecho una cantidad de endoscopía bien importante y han logrado captar y diagnosticar precozmente muchos cánceres. Pero eso debería ser una realidad cotidiana, rutinaria, al cabo de 5 o 10 años. Pienso que si eso se logra introducir dentro de las políticas públicas, tomando la experiencia publicada de ustedes en el Plan Nacional de Cáncer y ejecutándola de común acuerdo en diferentes zonas del país donde existan los endoscopistas necesarios o preparados para echar a andar esta unidad, es lo que tenemos que ir desarrollando progresivamente. Hay mucha gente interesada en el sector público a hacer esto, pero lo tenemos que hacer en forma muy ordenada para no producir falsas expectativas y para no inducir deterioros que marquen un retroceso de esta cuestión. Entonces, mi mensaje es el Plan Nacional de Cáncer y el desarrollo que ya está teniendo la República tiene incorporado el desarrollo muy fuerte de la oncología preventiva como un elemento nuclear central. Dentro de esto, todos los elementos preventivos, la mamografía, la colposcopía, en fin, la citométrica, la colonoscopía, la gastroscopía alta como parte del diagnóstico de cáncer gástrico, de colon, etc. van a formar parte inherente de las políticas públicas, en la instalación y fuerza de unidades de diagnósticos invasivos en la atención primaria y diagnósticos invasivos terapéuticos endoscópicos en la atención hospitalaria. Si esto se logra hacer, y lo hacemos de forma arreglada y mantenida y rutinaria, yo creo que utilizando la información que tiene usted publicada, usada e incorporándose a los grupos de estudio, yo creo que podemos desarrollar en el mediano plazo muchas unidades diagnósticas endoscópicas con un estándar y con una unificación de criterios súper importante para los diagnósticos precoces de cáncer. Ese es el mensaje, que pienso que la pega recién empieza aquí, con esto que han hecho ustedes, pero hay esto, endoscopías multiplicadas por 100, las necesarias de hacer para adelante. Las necesidades, en provincia especialmente, son muchísimas, muchísimas. En la sexta región es patético lo que pasa en este gusto. Yo lo veo en Rancagua, en Santa Cruz, en San Fernando, es realmente patético el diagnóstico de este gusto. Los equipos están, los equipos tecnológicos. No es infrecuente ver que muchas veces o están guardados o no saben ocuparlos. Eso, por lo menos en este país, se tiene que ir acabando progresivamente y rápidamente. No es posible todavía pretender o aceptar que haya una fuerte inversión sin que nadie la use o sin que nadie sepa usarlo. Si eso es lo más lamentable es posible. Ayer fui a ver a un enfermo con un cuidado intensivo, llevaba varias semanas en tubo T, intubado. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué no hace una tracheostomía percutánea en el año 2019? No hacemos. Pero ¿cómo no hace una tracheostomía percutánea si esta cuestión es de 20 años atrás? Bueno, esa es mi área. En otra es realmente todo, doctores, todo lo que se puede hacer en este aspecto es bienvenido. Y van a tener las puertas abiertas para que podamos innovar, avanzar, cuidar, conducir, crear, aumentar, aun cuando haya resistencia a los cambios en las zonas que hay. Todo este tema, este tema es irreversible. El plan de cáncer se va a ejecutar, la generación de estas unidades de oncología preventiva se va a hacer, etc. Yo te digo, este tema, yo les pido ahora más fuerza. ¿Listo? Listo, Royce. Queremos agradecerle al subsecretario sus palabras y nosotros estamos absolutamente comprometidos con eso. Ustedes saben que han participado más de 90 endoscopistas en nuestras campañas, endoscopistas que a veces no hemos tenido la posibilidad de incorporarlo porque no ha habido los espacios suficientes. Por lo tanto, estamos absolutamente disponibles para eso y es nuestro sueño de que el cáncer gastrico avanzado, así que es nuestra problemática local en este momento, desaparezca. Así que, dicho eso, quiero invitar adelante a uno de nuestros speakers, muy querido, pero además una persona que ha desarrollado este trabajo desde hace algunos años, para no decir muchos, algunos años, pero es un tremendo motor para todo. Es un motor, es una persona absolutamente rigurosa, pero que además nos ha permitido reencantarnos y unirnos en pos de este estímulo. Yo al principio, cuando recién iniciamos las campañas del año 2015, coloqué una frase y yo creo que sigue siendo más importante que nunca, dice que si quieres ir rápido, viaja solo, pero que si quieres ir lejos, viaja acompañado. Así que, ¿qué mejor ir acompañado de Antonio Rollán? Antonio Rollán nos va a dar la charla de dónde estamos respecto al cáncer gastrico. Antonio. Gracias, señor. Bueno, esta es una tarea como de largo aliento, pero indudablemente se trata de un plan como hoy, las cosas van cambiando y es importante adaptarse a eso. Robinson tiene la idea o la pregunta de si es necesario modificar el protocolo a CHET y yo la respuesta va a ser siempre sí, porque hay que siempre adaptarse a lo que está cambiando. Y me pidió como una breve introducción tocar el tema de dónde estamos respecto al cáncer gastrico. Este diapositivo lo he mostrado muchas veces, lo mostré yo el año pasado cuando empezamos, y se refiere a la mortalidad por cáncer gastrico en Chile. Estos son datos del MinSAL y el último dato disponible en el 2012. Y yo me metí ayer al MinSAL para ver si hay algo nuevo y no hay. O sea, lo que contamos son los datos del 2012 que lo que muestran es que la mortalidad por cáncer gastrico parece plana. Y bastante bien. Entonces, la verdad es que no había, a pesar de algunas fluctuaciones, la verdad es que desde el año 97 al 2012 no hay mucho cambio. Y esa es la realidad a la cual nos hemos enfrentado todo este tiempo. Nos hemos logrado modificar el curso de esta enfermedad. La mortalidad por cáncer gastrico en Chile sigue siendo y ustedes ven que está muy por encima de otros cánceres. Ya este gráfico mostraba un dato relevante que es el aumento progresivo de la mortalidad por cáncer de colon, digamos. Que ha ido aumentando progresivamente. ¿Qué hay de nuevo en esto? Estos son datos de Globocan, 2018. Globocan obtiene datos que el MinSAL todavía no muestra. Y lo obtiene de trabajos de áreas de registro de cáncer. Que hay en Antofagasta, en Concepción, en Alvidoide, etc. En Valdivia. Y, claro, muestra cosas súper interesantes en realidad. Ya algo dijo el doctor Castillo respecto a lo importante que tiene. Resulta que globalmente esto es incidencia. Lo que le mostré antes era mortalidad. Pero respecto a incidencia, resulta que en el año 2008 hubo más casos de cáncer colorectal que cáncer de estómago en Chile. O sea, estamos viviendo una transición epidemiológica de la cual tenemos que hacernos cargo. Ciertamente esto es más bien expensa de mujeres que de hombres. En hombres ustedes ven que sigue siendo cierto que hay más cáncer de estómago que de colon, pero las diferencias son mínimas. 3.400 por 3.200. O sea, la verdad es que lo que ha pasado en 2012 hasta ahora es que aparentemente el cáncer colorectal ha aumentado mucho su pendiente y probablemente el cáncer gástrico ha disminuido. No tenemos buenos datos, pero eso es un dato epidemiológico que tenemos que considerar. En mujeres es aún más notorio. En mujeres hay mucho más cáncer colorectal que cáncer de estómago. Y si trasladamos esta mortalidad, ahora esto es un gráfico también de Globocan de 2018 en que a la izquierda está la incidencia y a la derecha la mortalidad. Ustedes ven como si vemos aquí cáncer colorectal y cáncer de estómago que son cánceres muy importantes. Sí, la diferencia es mínima. Prácticamente en este momento la mortalidad por cáncer de colon es igual a la mortalidad por cáncer gástrico en Chile. Algo que la verdad es que era difícil de suponer hace pocos años. Y probablemente tenemos que hacernos cargo de esa cuestión. Digamos, no podemos seguir operando como siempre hemos metido el cáncer gástrico. Es muy importante. Sí, lo es. Pero el cáncer colorectal se ha transformado también en algo tan importante. Y si la tendencia se mantiene, va a ser más notorio todavía. Porque lo que ha pasado es esto. Y los médicos no tenemos mucho que ver en esta historia. Porque la verdad es que le hemos puesto a este empeño. Pero esto no ha ocurrido por algo que hayamos hecho nosotros, digamos. La verdad es que ha ocurrido por razones que nosotros tenemos que hacernos cargo entonces de que el cáncer gástrico ha disminuido y el cáncer colorectal sigue en aumento. Esto, ¿por qué pasa esto? La verdad es que esto reproduce, y como pasa muchas veces, algo que los japoneses ya vivieron. Esto lo mostró el doctor Muriyama en el año 2016 cuando vino, digamos. Y ellos, y estos son datos del año 60 hasta el 2013, ustedes ven como la mortalidad, esta mortalidad por cáncer en Japón, en hombres y mujeres, muestra una tendencia creciente de hace muchos años. Mientras, la mortalidad por cáncer de colon y colon recto va en aumento. De hecho, ustedes ven como aquí ya, en Japón, el año pasado, el 2000, en mujeres, morían más mujeres por cáncer de colon que por cáncer gástrico en Japón. Ellos tuvieron la misma deriva epidemiológica que estamos viendo nosotros, y probablemente las razones, la explicación para esto son las mismas. La explicación que el doctor Muriyama ofreció para esto, por qué había bajado tanto la mortalidad por cáncer gástrico, fue esta, el desarrollo, esto es un diapositivo de él, el desarrollo de tecnología endoscópica y técnica, que es lo que nosotros estamos empeñados, ¿no es cierto?, y la incidencia, la baja progresiva de la incidencia helicobacter pylori. La verdad es que las dos cosas son bien distintas, porque una cosa depende de nosotros y la otra no, por lo menos no directamente. Las dos cosas son fáciles de distinguir en realidad, porque cuando mejora la técnica endoscópica, lo que cambia es la mortalidad, pero no la incidencia. Si diagnosticamos 100 cánceres gástricos avanzados, la mortalidad versus 100 cánceres gástricos incipientes, la mortalidad es muy distinta. En un caso, el 90% del otro es 10 o menos, pero la incidencia sigue siendo la misma, porque son todos cánceres, así que no cambia, así que es re fácil distinguir esto. Y si ustedes miran entonces en este gráfico, la comparación entre incidencia y mortalidad, en pelotita está la incidencia y en triángulo la mortalidad, esto es para hombres, ustedes ven como lo que hay en Japón, esto es los últimos 70 años, del 2050 al 2020 proyectado en Japón, las curvas son prácticamente paralelas. O sea, en realidad, la mayor parte lejos de la caída en la mortalidad por cáncer gástrico en Japón, puede explicarse, no por lo bien que lo hayan hecho los japoneses, que lo han hecho bien, sino esencialmente, por la caída en la incidencia de cáncer de licuadácter, pero que es brutal. Actualmente en Japón, la frecuencia de licuadácter en teenagers es en menos del 5%. Y yo creo que nosotros vamos al mismo lado, porque Chile se está desarrollando, y por eso estamos adquiriendo cánceres de rico, como el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, y están disminuyendo el cáncer de pobre, como es el cáncer gástrico. Y eso nos va a seguir pasando. De manera que esto que planteó Morillama como explicaciones, en realidad, lo más probable es que es más bien al revés. Esto es lo más importante. La disminución en la incidencia de licuadácter píloris. Que en Chile no está documentada, no tenemos datos. No sabemos si se está pasando. Y son nuevamente datos que faltan. El último dato que tenemos, el que hicimos con la Caterina, que es con la encuesta de salud, el último dato poblacional, con la encuesta de salud del 2003, muestra que en Chile la incidencia de infecciones es del 73% poblacional. Yo creo que debe ser menor, pero esos datos no están. Y realmente hacen mucha falta. Y ustedes ven como Japón implementó un plan de erradicación, ustedes lo saben, en el 2013, en Japón el seguro cubre la erradicación de rico, pero esto venía pasando desde mucho antes. Los datos son, si comparamos en la década del 90, en este de arriba, después el 2002, 2016, después el 2007, se observa una progresiva declinación en la frecuencia de infección por licuadácter. De manera que hay que actualizar el protocolo CHET, sí, pero hay aspectos que probablemente se confirman. Y son precisamente los que el protocolo CHET planteó con evidencia de tipo 1, que es detectar y erradicar el licuadácter píloris en toda endoscopía. Porque si algo podemos, porque no hay nada mejor que subirse a la ola, subirse contra la ola es muy difícil, pero resulta que la epidemiología nos está empujando a la inminución. Nosotros podemos ayudar a esa inminución, detectando y tratando licuadácter píloris. Eso se puede hacer en prevención primaria, eso se debe hacer en prevención, en atención primaria, y puede contribuir significativamente a acelerar esta reducción de la frecuencia de cáncer gástrico. Estos son probablemente cambios que van a ocurrir. Probablemente en lo que sigue, que tiene que ir con prevención secundaria, vamos a tocar estos aspectos, digamos en las siguientes presentaciones. Respecto a lo que dice actualmente el protocolo ACHET, me parece bastante evidente que se va a desplastar gradualmente la histología de la endoscopía, y eso es por supuesto una ganancia neta, pero se requiere equipamiento, que no está disponible ciertamente en todos los hospitales, y sobre todo entrenamiento y validación. Los doctores tenemos que saber hacer eso, que las máquinas nos permiten hacer, digamos, y hacerlo bien. Probablemente el seguimiento de los pacientes se va a disminuir, vamos a seguir menos pacientes, solamente aquellos que lo requieren, y probablemente debemos seguirlo con menos frecuencia de lo que hemos planteado. Normalmente hay que documentar eso, pero son, creo yo, las tendencias que se van a ir marcando en el próximo tiempo. De manera que esto plantea nuevos desafíos. Este operativo de ir adaptándose a las cosas, tenemos que pensar en cómo incorporamos estas nuevas cosas, digamos. Probablemente de aquí a algunos años, focalizarnos solo en cáncer gástrico, hacer mirar con un ojo, tenemos que mirar con los dos, el cáncer de colon también es parte de nuestra obligación, y tenemos que avanzar en hacernos cargo de eso también. El cáncer colorectal tiene una incidencia creciente, debemos pensar en un manejo integrado, y no es tan difícil, porque las dos cosas comparten una serie de aspectos, y los desafíos nunca terminan. Y para eso estamos aquí, digamos, y la idea es irnos adaptando a eso, e ir avanzando acá, digamos. Así que, gracias. Muchas gracias al doctor Rullán, siempre es tremendamente motivador escuchar a Antonio, porque nos impulsa a seguir más en lo que estamos haciendo, y a agregar otras cosas, y a cambiar algunos aspectos. Uno de esos aspectos ha sido el diagnóstico endoscópico del cáncer gástrico precoz, y qué tan importante o no es la tecnología, qué tanto necesito la tecnología para poder hacer el diagnóstico, y si puedo hacer el diagnóstico con la tecnología que tengo disponible. Y en ello, nuestro siguiente speaker ha sido un tremendo motor, motivador, y además, nos ha mostrado cómo el diagnóstico precoz del cáncer gástrico, cómo la evaluación, tiene que en nuestra mente ir cambiando la forma en que nos aproximamos. Y por eso quiero invitar ahora al doctor Andrés Donoso a que comparta con nosotros su visión. Muchas gracias, doctor Donoso. Muchas gracias, doctor González. Bueno, yo voy a hablar del diagnóstico endoscópico del cáncer gástrico incipiente, y la charla vamos a ir viendo, como ya has visto en numerosas ocasiones, que en realidad esto se refiere a cómo hacer la endoscopía digestiva alta. Declaro no tener ningún conflicto, ni potencial conflicto de interés, que me parece muy importante. Les voy a mostrar una endoscopía, que es un video que probablemente ya todos conocen, pero sigue siendo necesario verlo. Cada freeze que se da, cada stop de la imagen, es una foto. Y acá estamos partiendo desde próxima a la cidad distal, por el examen del estómago, y ustedes ven una de las muchas diferencias que vemos de la endoscopía que nos han enseñado a hacer y que se hacen en más del 90% de las ocasiones, me parece, en nuestro país y en todo occidente, que la curvatura mayor está orientada hacia la posición horaria 6. En estos momentos tenemos siempre bajo la visión la curvatura mayor, la cara anterior y la cara posterior. Otra gran diferencia y fundamental es que la mucosa gástrica está limpia. Y una tercera diferencia es que hay una adecuada insuflación y por lo tanto nosotros podemos evaluar toda la mucosa. Una cuarta diferencia es que el examen es fluido y que tiene una velocidad adecuada para que no solo el operador, sino que quienes están mirando el examen en la sala o por ejemplo ustedes, puedan ver el examen y sacar sus propias conclusiones y evaluar toda la mucosa. afortunado o desafortunadamente acá tenemos que hablar de cosas básicas en el fondo que es que el objetivo del examen o lo que se nos pide o incluso lo que se le podría ocurrir espontáneamente a un paciente cuando nosotros hacemos una endoscopía es que nosotros evaluemos toda la mucosa del estómago por supuesto también del esófago y de la primera y segunda porción del duodeno. pero el problema desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los expertos por supuesto es tan simple en cuanto al diagnóstico de las lesiones precoces como que nosotros no evaluamos toda la superficie del estómago de hecho muy poca y peor aún que la mayoría de las veces no somos conscientes de ello o sea que los médicos pensamos de que hemos hecho un examen y que en realidad no lo hemos hecho y la mayoría de las veces hemos hecho menos de la mitad o el 30% entonces el primer concepto que siempre me ha gustado enfatizar y que vuelvo a enfatizar es que el problema del diagnóstico precoz del cáncer gástrico incipiente no es que sea difícil verlo ni que esté escondido ni que se necesite de un entrenamiento especial ni que se necesite de una habilidad cognitiva especial el problema es simplemente de que no lo vemos porque no examinamos toda la superficie de la mucosa gástrica ¿ok? bueno ahora en este momento vamos a cambiar de orientación el examen endoscópico ya vimos en visión anterograda toda la curvatura mayor caras anteriores y posteriores y ahora estamos examinando todo de la parte del ángulo tanto por el medio como por su llegada a la cara anterior y a la cara posterior y luego vamos a ir subiendo en retrovisión por la curvatura menor que es la parte que no vimos en la visión anterograda y por supuesto que la retrovisión se va a concentrar en la curvatura menor y en el cardia sobre todo en la parte que hace a la curvatura menor que es nuevamente otro punto débil de la endoscopía que siempre hemos aprendido que es hacer la retrovisión y tomar una foto en nuestros informes desde el fondo y curvatura mayor el examen sigue así y en honor al tiempo lo voy a en el fondo adelantar pero este video yo creo que ya todos lo han visto y es muy conocido entonces la endoscopía tiene objetivos la búsqueda dirigida de lesiones incipientes por ejemplo para mí la estratificación de riesgo de adenocarcinoma gástrico un ejemplo algo que se ha preconizado mucho y que es importante y buscar la explicación a los síntomas del paciente que es lo que espontáneamente se le puede ocurrir a uno en primera instancia como médico y también por supuesto al paciente sin embargo si uno evalúa toda la superficie del estómago nosotros vamos a tropezarnos muchas veces con la explicación a los síntomas del paciente o por defecto vamos a poder entender o dar una explicación a eso mejor aún por supuesto que si no la evaluamos completamente pero la búsqueda dirigida de lesiones incipientes tiene como requisito fundamental que evaluemos toda la superficie del estómago y por lo tanto ese creo que es el ánimo y ese es mi primer objetivo porque los otros van por defecto hay requisitos necesarios desde mi punto de vista para esto y que son los que quiero tratar en esta presentación y son seis la correcta sedación del paciente la correcta limpieza del estómago detener en lo posible el peristaltismo la correcta insuflación sistematizar el examen y saber cómo es un cáncer gástrico incipiente la sedación adecuada no voy a tratar esto en detalle pero lo importante es la meta que tenemos nosotros que lograr lo que necesitamos es un paciente tranquilo una respiración controlada sin arcadas y sin tos y sin necesidad de contención del paciente un examen en el cual estamos conteniendo al paciente no puede ser por defecto un buen examen ni si el paciente está haciendo tos o está haciendo arcadas o si no está tranquilo y solo enfatizar para quienes estamos dando los primeros pasos que si un paciente tose no es porque trague sino que es porque nosotros estamos dando una mala sedación entonces la mayoría de las veces en nuestros pacientes me parece a mí en nuestra idiosincrasia para lograr una sedación adecuada requieren una sedación profunda o los raros casos en los que el paciente es cooperador y es capaz de mantenerse tranquilo durante el examen una sedación media lleva en el fondo un paciente que está descontrolado y en general lo que vemos habitualmente y que no nos permite hacer el examen que ustedes vieron en el video el segundo punto es la mucosa gástrica limpia tampoco voy a hablar de cómo llegar a esto en honor al tiempo solo quiero enfatizar qué significa una mucosa gástrica limpia que es que el estómago obviamente no tiene comida no tiene bilis pero tampoco tiene moco especialmente moco secreciones saliva ni burbujas como ven en la foto eso es un estómago limpio y eso también es un requisito fundamental para diagnosticar las lesiones incipientes estómago sin peristaltismo el estómago sin peristaltismo es muy importante y es cosa de preguntarle a los expertos lo importante que es o uno comenzar a hacer los exámenes en el fondo de una manera protocolizada y ver lo que molesta el peristaltismo entonces si bien ha estado muy en boga de buscar estos estudios que comparan resultados en cuanto a pesquisa de lesiones con o sin uso de antiperistálticos o los eventuales riesgos del uso de la buscapina creo que el problema no está ahí sino que en saber cómo se debe administrar y cómo se debe usar entonces la buscapina obviamente se debe usar en pacientes sin factores de riesgo se debe usar en dosis adecuadas bien diluida la administración debe ser lenta debe ser contra frecuencia cardíaca planificada por el médico y no como en base a una dosis total y administrarla una vez que ha terminado la limpieza de la mucosa porque su efecto de acción es corta pero en resumen cuando uno comienza a hacer los exámenes en forma protocolizada ayuda mucho que el estómago esté quieto y creo que es una recomendación que vale la pena seguir considerando siempre luego viene la correcta insuflación de la mucosa esto es muy simple significa que se puede ver entre los pliegues de la curvatura mayor eso es una adecuada insuflación y es un punto importante a recordar y la sistematización del estudio significa me parece que el examen lo hacemos en forma sistemática por lo tanto siempre igual que no improvisamos que tenemos un orden establecido y el objetivo no es otro que asegurar la visualización de toda la mucosa gástrica sin tener puntos ciegos el examen protocolizado es muy importante esta es la recomendación que ya por todos conocía en el fondo el doctor Yao de las 22 fotos como un estándar mínimo necesario y después vamos a enfatizar ese punto antes me gustaría ordenar esto en tres grandes pasos desde mi punto de vista lo primero es la observación y fotodocumentación de toda la mucosa y para eso uno de los métodos que es muy recomendado por el doctor Yao para Occidente es este protocolo de 22 tomas es uno de los métodos que hay lo segundo es que después de examinar toda la mucosa ahí viene la caracterización y en este orden luego la fotodocumentación y luego la toma de biopsia de lesiones focales algo que no deberíamos hacer es entrar encontrarlos con una lesión por ejemplo sea incipiente avanzado o lo que sea y comenzar a concentrarse en la toma de biopsia o en la caracterización porque con eso en el fondo olvidamos mirar el resto de la mucosa o con la toma de biopsia manchamos la mucosa del resto del estómago entonces primero viene la observación de todo el estómago la fotodocumentación luego la caracterización de la lesión o sea yo hacer el proceso diagnóstico luego documentar esa lesión y finalmente tomar la biopsia de esa lesión focal sea del carácter que sea y en tercera instancia la toma demuestra si es que procede que no tengan que ver con lesiones focales y con esto me refiero al test de urea si procede al protocolo de Sidney si procede en este caso del operativo le van a pedir que le tomen a los pacientes según las normas de la CHED o u otras biopsias si es que procede bueno acá está el resumen de las 22 fotos de las tomas pero lo que quiero enfatizar y esto es en palabras del mismo doctor Yao que esto es un sistema punto uno básico básico segundo que es un mínimo estándar requerido o sea una endoscopía normal para nosotros tener claridad o poder en el fondo tener cierta certeza de que hemos visto todo el estómago ese es el mínimo estándar significa que si el paciente tiene otras alteraciones vamos a necesitar más observación más caracterización más fotos pero es el mínimo estándar el piso mínimo piso mínimo que como ustedes saben fue hecho para occidente es importante reflexionar en eso aquí vamos a ir viendo las fotos en el fondo con un número y que el número va a estar al centro de lo que tenemos en mente partimos desde el antro hacia proximal podemos ir contra o en sentido de las manecillas del reloj de a lo mismo lo importante es tener un método acá estamos viendo la curvatura menor luego la cara anterior curvatura mayor cara posterior posteriormente nos retiramos hasta ver el ángulo que es lo que ven abajo al extremo de la derecha ahí estoy mostrando para saber más o menos cuántos una pregunta bastante frecuente ahí vemos nuevamente curvatura menor cara anterior curvatura mayor y cara posterior nos retiramos hasta la unión gastroesofágica nos adelantamos un poco y tenemos donde se ve el 9 la curvatura menor del cuerpo alto y luego lo mismo y posteriormente hacemos la retrovisión ahí en este caso tenemos la curvatura menor subcardial muy importante luego cara anterior curvatura mayor y la parte de la cara posterior luego nos retiramos hasta ver el ángulo subimos justo por sobre el ángulo y tenemos la curvatura menor la cara anterior y la cara posterior y finalmente el ángulo en el centro y hacia la cara anterior y posterior y esas son las 22 tomas que a veces no es tan fácil de comprender cuando uno ve por primera vez esto en las fotos del trabajo del doctor yao bueno esa es la sistematización del examen y luego saber cómo es un cáncer gástrico incipiente es algo en el fondo que no es una obviedad muchas veces cuando yo siempre cuento cuando me tocaba al principio presentar hace algunos años algún caso de una resección endoscópica la primera pregunta que me hacía en a mí era pero cómo sabes que es incipiente entonces ¿qué revela eso? esa frase ¿cómo sabes que es incipiente? revela desconocimiento desconocimiento ¿cómo sabes? y probablemente mi respuesta sería bueno ¿por qué es incipiente? porque eso es y ahora ya con el paso de unos 6-7 años ya mucha gente ha comenzado a ver eso y esa pregunta ya no se hace ¿ok? entonces esta es una foto son fotos de nosotros pero esta es una diapositiva basada en una idea del doctor Guedo que muestra la adaptación o la clasificación de París en el fondo de la clasificación japonesa de 1962 de las lesiones incipientes gástricas y ahí ustedes ven esto del 0-1 0-2 0-0 etc ¿cuál es el problema? que la primera pregunta de una persona puede ser y es muy lógica yo también la apoyo en el fondo bueno ¿cómo sabes si es un 0-1 o un Bormann 1? ¿o cómo sabes si es un Bormann 2 o un 0-2-C o un 0-3? entonces aquí de nuevo falta conocimiento conocimiento creo que una forma más adecuada de enfrentar el problema es esto que el doctor Guedo llama el GUP el sistema GUP ¿ok? el sistema GUP se refiere a G de gastritis U de úlcera y P de pólipo ¿ya? gastritis úlcera pólipo a mano izquierda ustedes ven las lesiones 0-1 que son un pólipo a todo esto esta es una lesión de 3 milímetros que es un cáncer mal diferenciado un pólipo lesiones como un pólipo pólipo like a la mano derecha ustedes ven no sé si se ve lo que yo estoy marcando ¿sí? una lesión que es como una úlcera ¿ya? una lesión 0-3 como una úlcera úlcera like también es un mal diferenciado incipiente este de un centímetro y al medio están las lesiones que nos van a concentrar a nosotros y el gran problema porque los pólipos en el entendido este mide 3 milímetros en el entendido de que se hace el examen sistemático y que limpian la mucosa lo van a ver fácilmente y la úlcera igual el problema son las lesiones tipo gastritis y este sistema es muy inteligente porque yo cada vez que le pregunto a los alumnos de pregrado de segundo tercer año de medicina ¿qué te imaginas con gastritis? ellos me dicen enrojecido una roncha un eritema quizás algo como rasmillado esas son las lesiones gastritis like pero por supuesto esto ya lo sabemos nosotros enmarcado en una lesión focal no en algo difuso y eso es lo que ustedes ven ahí lo que les estoy delineando una zona de eritema gastritis like las lesiones planas las 0-2 entonces ya vamos viendo que las dudas de si es un Bormann de si es un 0-3 o un 0-2 se disipan fácilmente cuando lo vemos desde este punto de vista ¿ok? esas son las lesiones planas las 0-2 que son gastritis laica ahí está esta lesión en la curvatura menor hacia cara posterior subcardial entonces vamos a las lesiones superficiales a las 0-2 a las gastritis laica a las tipo gastritis acá tenemos a mano izquierda las que son levemente elevadas estas son todas fotos de pacientes chilenos de nosotros lesión levemente elevada curvatura menor subcardial el enfoque por la curvatura mayor de la retrovisión deja eso ciego absolutamente ciego ok 0-2A lesiones levemente elevadas las 0-2B la que ven ahí nuevamente en la curvatura menor del cuerpo medio lesiones completamente planas donde hay eritema irregularidad sangrado espontáneo y las lesiones levemente deprimidas 0-2C que son las lesiones como la que vimos ahí que ven una depresión ok esas son las lesiones tipo gastritis light y a las que tenemos que estar atentos y que tenemos que conocer y entender cómo son entonces hay que estar atentos nuevamente una diapositiva traducida del doctor Huevo a cambios sutiles de el color hacia el rojo o el blanco la superficie elevación o depresión y en ausencia de cambios de color o superficie lo que yo siempre le pregunto a quienes rotan con nosotros ¿qué estás viendo cuando la endoscopía está normal? y esto es válido para el esófago para el colon para el estómago ¿qué estás viendo? es importante porque si no uno está como paseando por ahí estoy atento a la trama vascular a si hay interrupción de la trama vascular o si hay sangrado espontáneo ¿ok? entonces cambios de color eritema cambios de color lesión blanquecina cambios de la superficie elevación o depresión nuevamente enfatizo el punto de que estamos todas estas lesiones mostrándolas en la curvatura menor subcardial o hacia la cara posterior ¿por qué no avanza? ¿me quedo pegado? porque tengo un video ¡ay! y en ausencia de cambios de color o de superficie estar atentos a sangrado espontáneo o a interrupción de la trama vascular y si ahora pongo de nuevo la foto lo vamos a ver seguimos la trama vascular y vemos donde se interrumpe entonces está ahí no es difícil no tiene ninguna ciencia ¿ok? sangrado espontáneo cuando la endoscopia está normal o interrupción de la trama vascular y otro concepto mirar desde la periferia hacia el centro yo siempre le digo a la gente acá el agua gira así en el baño y en el otro lado el mundo gira para el otro lado nosotros siempre estamos del centro y nos olvidamos de la periferia de la periferia hacia el centro de la periferia hacia el centro entonces ¿cuál es el problema? desde mi enfoque y espero que poder transmitirles algo de lo que he hecho en esta presentación que este es el cáncer gástrico incipiente en los libros nuevamente fotos de nosotros paciente mío ahí ven esa foto preciosa del índigo carmín la foto preciosa de la magnificación que a mí me encanta y la ocupo porque me habían preguntado bueno solo lo blanca es que no se trata de eso a mí me encanta esto y estoy feliz de conversar o de que podamos discutir este tema o hacer una presentación de esto y me apasiona el tema de la magnificación el problema es que esto no tiene nada que ver con la detección del cáncer gástrico ¿ok? nada que ver con la detección en esa foto ustedes no esto no les va a enseñar nada de cómo detectar esa lesión cómo diagnosticar al paciente ese es el mismo paciente eso es la realidad esa es la vida diaria esa lesión está en la curvatura mayor del cuerpo medio entonces ahí tenemos un estómago limpio donde los pliegues están bien insuflados y donde la mucosa está limpia absolutamente limpia y cuando esas condiciones se dan ver esa lesión no es difícil para nadie ¿ok? entonces ese es el mensaje ahora voy a tomar las palabras del doctor Castillo él habló de la realidad rutinaria bueno esta es la realidad rutinaria para mí de la endoscopía esa la hago todos los días así lo dijo de estandarizar y unificar criterios es muy difícil y no sé si lo logremos porque pensamos muy distinto respecto a la endoscopía y nos han enseñado a hacer una endoscopía muy distinta durante muchos años pero lo tenemos que tratar de lograr los equipos están no los saben ocupar la verdad es que en muchas unidades del país estamos comprando equipos caros con magnificación y podríamos tener más equipos que son iguales de buenos y de menor costo para poder hacer el diagnóstico de estas lesiones otra palabra del doctor Castillo que anoté acá no saben cómo hacer una tracheostomía percutánea y eso fue hace más de 20 años esto tiene más de 20 años aún esto tiene 50 años en el fondo es básico de cómo hacerlo entonces ese es el mensaje para mí porque me gusta este tema pero por añadidura por supuesto si realizamos este tipo de examen del estómago voy a por supuesto encontrar también carcinoides úlceras pépticas esofagitis barret etc entonces en resumen me parece que lo necesario es la correcta sedación del paciente correcta limpieza del estómago un estómago sin peristaltismo correcta insuflación del estómago sistematización del examen y saber cómo es un cáncer gástrico incipiente ese que es mi punto de vista de la endoscopía muchas gracias agradecido Andrés de esa exposición que siempre es tan motivadora y que nos hace pensar que hay mucho espacio para mejorar de esto del trabajar en equipo hay uno de los speakers que ha sido un motivador permanente a que lo hagamos a trabajar en equipo a unar estímulos y esfuerzos tanto que lo elegimos presidente de nuestra sociedad de gastroenterología y él siempre ha tenido esta visión tan importante acerca de las lesiones preneoplásicas fue motivador y fue el motor principal del consenso de lesiones preneoplásicas y el consenso HACET y por eso le quiero pedir al doctor Pablo Cortés que nos cuente su visión de este consenso HACET es tiempo de actualizarlo muchas gracias doctor Cortés estoy un poco preocupado por los tiempos porque nos pidieron charlas de 10 minutos y en realidad queremos decir muchas cosas y yo también a ver vamos a hacer operativos hacemos endoscopías todos los días pero específicamente aquí estamos hablando de los operativos que ya llevan 3 y este sería el cuarto año y cuando vamos a hacer endoscopía nos enfrentamos a pacientes que están en una lista de espera que los mandó alguien porque tenía algún síntoma es infrecuente que en esa lista esté solo como chequeo el paciente en general nos piden que diagnostiquemos a través de la endoscopía qué le pasa al paciente pero también sabemos que una realidad importante para nosotros es lo del cáncer gástrico así que tenemos que aprovechar esa endoscopía para detectar el cáncer gástrico y no solo el cáncer gástrico que es el evidente el grande el que está ahí avanzado sino que tratar de hacer la mejor endoscopía posible y tratar de detectar lesiones más pequeñas que no sean que tengan una opción mayor de tratamiento y ese es el cáncer gástrico incipiente de que nos hablaba el doctor Donoso esa es la endoscopía que hacemos eso es lo que nos piden y nosotros queremos ir un poco más allá en realidad lo mínimo es hacer esto que está aquí pero bueno terminamos de hacer la endoscopía y todavía estamos ahí con el tubo adentro no detectamos o si detectamos una búlcera o alguna otra cosa pero no detectamos un cáncer gástrico incipiente la pregunta es ¿qué hacemos después? ¿es necesario hacer algo más en esa endoscopía? ¿es necesario citar al paciente o no citarlo? y en realidad ahí hay ejemplos cuatro ejemplos son grupos subgrupos donde el pronóstico de estos pacientes es bastante diferente en relación al cáncer gástrico el primer paciente donde no había helicobacter pylori y se ve un estómago bastante normal en cuanto a su mucosa el segundo donde es similar pero está el helicobacter presente el tercero que ya tiene algunos cambios en la mucosa cambios endoscópicos y a veces no tan evidente en la endoscopía y que tiene helicobacter y otro donde evidentemente está alterado la mucosa del estómago pero no tiene un cáncer gástrico incipiente y estas son las lesiones premalignas la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal y cada uno de estos pacientes tiene un pronóstico diferente en cuanto a su incidencia de cáncer gástrico del primero que no tiene riesgo de cáncer gástrico al último que es donde se concentra la mayor parte de los riesgos así que haciendo la endoscopía y considerando que estamos en un ambiente donde la posibilidad de hacer una nueva endoscopía no es segura tenemos que aprovechar esto para definir para definir riesgos futuros y con esto ver si este paciente debe hacerse una nueva endoscopía y cuándo debe hacerse así que esto lo pueden definir las lesiones premalignas la pregunta es si este diagnóstico nos permite la endoscopía habitual hacer ese diagnóstico si necesitamos hacer una endoscopía realzada esto quiere ser con magnificación y con tinciones o bien es improbable que así lo logremos y necesitamos hacer biopsia y para qué para definir un seguimiento de estos pacientes cuál es el objetivo hacer prevención prevención secundaria y eso quiere decir buscar al grupo que tiene mayor riesgo y hacer un seguimiento de estos grupos de pacientes ya que ahí probablemente en el tiempo vamos a detectar más pacientes con cáncer gástrico incipiente pero al mismo tiempo sacar a pacientes de seguimiento a través de la prevención primaria esto quiere decir erradicando el helicobacter pylori y transformando a un paciente con riesgo a un paciente sin riesgo y además eliminar a muchos pacientes de un eventual seguimiento endoscópico así que el objetivo de la endoscopía que hacemos no sólo es explicar los síntomas y además el principal objetivo para nosotros que es detectar el cáncer gástrico sino que además definir el riesgo futuro para eso está el protocolo este protocolo no es la parte más importante de la endoscopía ya quedó claro es un agregado para poder definir riesgos y dice que cada vez que hacemos una endoscopía ya sea por síntomas o por tamizaje y este paciente es mayor de 40 años y menor de 75 o es familiar de un paciente con cáncer gástrico o tiene una endoscopía muy sugerente de lesiones preneoplásicas tenemos que hacer biopsias gástricas y el test dureasa esa es nuestra recomendación como asociación chilena de endoscopía cuál es el punto en esto que con esto podemos definir grupos un grupo donde no tenga lesiones premalignas y no tenga helicobacter pylori y ese grupo no tiene prácticamente riesgo de cáncer gástrico y puede salir de un seguimiento endoscópico y manejo clínico solamente un grupo que no tenga lesiones premalignas pero que tenga el helicobacter y ahí es muy importante transformarlo en un grupo sin riesgo al erradicar el helicobacter pylori y hay un grupo donde tiene las lesiones premalignas y este es el grupo que deberíamos seguir en el tiempo y lo que dice el mismo protocolo es que estos seguimientos se hacen de acuerdo a la extensión de la atrofia y de la metaplasia intestinal y en nuestro protocolo definimos que la atrofia a través de las clasificaciones de Olga era la que nos iba a decir cada cuánto tiempo si tenía una atrofia leve o localizada estos son los Olga 1 o 2 endoscopía cada 3 años y si tenía una atrofia extensa e intensa una endoscopía anual además está un subgrupo de pacientes y esto lo hemos conversado mucho se refiere a si en esta biopsia aleatoria se encuentra displasia de alto grado lo que se comentaba era hacer la mejor endoscopía posible después de hacer ese diagnóstico y si a pesar de eso no encontrábamos una lesión tenía que estar en un seguimiento intensivo ese paciente ahora este protocolo ACHET tenía esta frase que es muy importante que dice aun cuando la evidencia y el consejo sugieren que estas recomendaciones pueden mejorar el pronóstico del cáncer gástrico en Chile la mayoría tienen grados de evidencia y recomendación inciertas revelando la necesidad de generar información de buena calidad la aplicación de este protocolo puede contribuir a este propósito o sea nos está diciendo que hay que generar información que esto va a cambiar en otras palabras dice que esto es ciencia por lo tanto cambia de lo contrario sería religión ahora cuál es el punto esto fue el año 2012 con evidencias de los años anteriores o sea del 2010 hacia atrás probablemente han pasado ya siete años en siete años pasan muchas cosas en el mundo han pasado muchas cosas en Chile también hay toda una generación de médicos desde esa época hasta ahora nueva y para nosotros han pasado muchas cosas y dentro de eso es que hemos ido aplicando este protocolo en nuestra práctica diaria pero además hemos hecho lo operativo y ahí hemos tenido la oportunidad de revisar qué está resultando de este seguimiento de los pacientes de la aplicación del protocolo y surgen varias preguntas ¿ya? y algunas preguntas que son habituales es la primera la de siempre es si deben seguirse las lesiones premalignas sí o no si hay nueva información que diga que esto tiene que ser así ¿cuál es el grupo que hay que seguir? no puse si hay que erradicar helicobacter pylori o no porque esa discusión ya no debería hacerlo ¿ya? ¿cómo seleccionar a los pacientes que van a ir a una endoscopía? ¿el diagnóstico es por endoscopía o tiene que ser por biopsia? ¿el Olga o el GIM? ¿cuál de los dos? ¿o hay alguna otra cosa que hay que seguir en la parte histológica? ¿cuáles son los protocolos? ¿están bien nuestros tiempos de seguimiento y finalmente si es costo efectivo dado los tiempos que nos estamos dando? estas son preguntas de la práctica clínica y es ahí a donde tenemos que orientarnos ¿tiene que cambiar el protocolo HET? probablemente tenemos que revisar la evidencia que hay y muy rápido deben seguirse las lesiones premalignas cada vez aparece más literatura que dice que sí que la detección de estas lesiones y cada vez va más dirigido principalmente a la metaplasia intestinal la detección de metaplasia intestinal es un buen discriminador de la evolución del paciente y que detectando pacientes que tienen metaplasia intestinal intensa o extensa es el grupo donde se va a desarrollar el cáncer gástrico la atrofia también en un menor grado la selección de los pacientes íbamos a tener una charla donde nos iban a hablar de esta parte aquí no seleccionamos los pacientes en el operativo muchos de los pacientes que hacemos nosotros la endoscopia no los seleccionamos pero también es un punto importante si pudiéramos seleccionarlo y lo hemos evaluado a través de los operativos el valor del pepsinógeno gastrina y helicobacter para seleccionar pacientes que nos digan este paciente tiene un alto riesgo de tener lesiones premalignas a ellos hay que hacerle la endoscopía y hay otros marcadores que también lo hemos buscado a través del operativo y otros estudios internacionales el trefful factor el reprimo son formas que uno busca para seleccionar no voy a dar aquí la respuesta aquí estoy poniendo las preguntas el diagnóstico debe ser por endoscopía o por biopsia ahí hay bastante literatura de los últimos ocho años y lo habitual es que la evaluación endoscópica en oriente les permite definir cuáles son los pacientes que tienen estas lesiones premalignas y esta es la clasificación de Kimura Takemoto pero nuestra pregunta es si eso lo comparamos con endoscopía que es lo que pasa no había muchos estudios de eso han ido apareciendo algunos con pocos números por ejemplo este que se pregunta si la evaluación endoscópica la evaluación de atrofia endoscópica puede predecir la evaluación de atrofia histológica y en realidad en grandes rasgos aquí lo que muestra es que cuando la endoscopía dice que está normal o que tiene atrofia leve probablemente la histología va a decir lo mismo cuando la endoscopía dice que está muy atrófico probablemente la histología va a decir lo mismo con un solo punto de discusión que hay un grupo un 20% que endoscópicamente son diagnosticados como atrofia leve y que histológicamente son diagnosticados como atrofia extensa un ejemplo de esta evaluación bueno ha aumentado la capacidad de los endoscopios tiene alta definición tienen tensiones electrónicas tienen magnificación ¿qué tenemos ahí? acá tenemos la evaluación endoscópica de metaplasia intestinal ya a través de cromoscopía electrónica sin magnificación este es un grupo potente que es el grupo MAPS el doctor Pimentel Núñez y él nos muestra lo mismo ¿qué pasa si aplicamos esto para evaluar metaplasia intestinal versus Holguín en este caso? y nos muestra números bastante similares incluso similares en que hay un 20% de pacientes que endoscópicamente no parecen tener metaplasia intestinal importante y que histológicamente sí lo tienen y que por allá va el grupo en el que tenemos que seguir o sea la endoscopía va mejorando su posibilidad de decirnos que este paciente tiene pero por ahora eso es lo que tiene que decir el grupo cuando lo revisemos es o no suficiente como para dejar la biopsia la magnificación también nos da mayor información y ahí hay signos como el que son muy sensibles y específicos para detectar la metaplasia intestinal y nosotros a través del protocolo incluso evaluamos que cuando hacemos una magnificación supraangular aplicando la calificación de Yagi y esta es normal ese paciente no va a tener una metaplasia intestinal o atrofia extensa Holguín Holga 3-4 así que son elementos que tenemos que considerar para actualizar nuestro protocolo Holga Holguín se lo iba a dejar al patólogo cuando lo nombramos en el protocolo MAPS también hablaba algo de ello MAPS el consenso europeo pero no había mucha fundamentación solo que podía servir de hecho aquí estoy mostrando un consenso del año 2015 de Asia Pacífico que dice que son útiles pero no dice mucho más han ido apareciendo en estos años de estudio donde a través de seguir Holga y separar por Holga entre los que no tienen los que tienen Holga de bajo grado y los que tienen Holga de alto grado son capaces en el seguimiento de definir que el grupo de riesgo en este estudio europeo el Holga 3-4 es el que concentraba todo el riesgo así que las clasificaciones a través de Holga y aquí este grupo holandés de Holguín también permiten hacer definición y decir este es el grupo que hay que seguir dándole la razón a que el mapeo y la sistematización de biopsia puede definir grupos de riesgo a futuro protocolos de seguimiento donde está la gran pregunta porque estamos claros de que hay que seguirlo y por ahora nuestra herramienta es la biopsia todavía dándole lugar a las posibilidades de clasificaciones endoscópicas pero los protocolos de seguimiento no habían protocolos el año cuando hicimos el consenso estaba así lo que hacían los japoneses habitualmente a través de serología donde ellos cuando habían evidencias de lesiones premalignas importantes esto quiere decir pepsinógeno positivo y helicobacter pylori negativo sugerían el seguimiento anual y si helicobacter todavía estaba presente hablando de un daño no tan intenso todavía hacían endoscopía cada dos años el consenso europeo hablaba de hacer cada tres años a los holgas 3,4 y a los holgas 1,2 no hacer la endoscopía y ahora salió nuevamente una actualización del consenso europeo del MAPS y dice lo mismo en términos generales hay otras sugerencias de Estados Unidos donde dice que a los familiares a los pacientes que vienen de lesiones de alto riesgo que tienen familiares de cáncer gástrico y que tienen lesiones premalignas sugeren hacer endoscopías cada uno o dos años pero todo esto se basa en opinión de expertos y la pregunta es si es suficiente la evidencia que hay ahora para definir estos tiempos y considerando de dónde viene esa evidencia no es lo mismo de Japón no es lo mismo de Europa a lo que puede ser de nosotros y finalmente si esto es costo efectivo y ahí hay algunos estudios de costo efectividad nuevamente buscando la población son de población oriental son de de Hong Kong de Indonesia otros donde hablan de que en pacientes con lesiones preneoplásicas es costo efectivo para uno de estos estudios hacer endoscopías anuales y en el otro de unas lesiones de riesgo bajo intermedio era costo efectivo hacer endoscopía cada tres años por lo tanto MAPS toma esto y dice que las lesiones de riesgo intermedio alto la identificación y vigilancia de los pacientes con lesiones preneoplásicas es costo efectivo entonces hay que llevarlo a la realidad local entonces volvemos a la frase del protocolo que dice que que la evidencia y recomendaciones son inciertas que hay que generar información pero la parte más importante es que la aplicación de este protocolo puede contribuir a este propósito hemos hecho no solo el operativo sino que además hemos aprovechado el operativo para obtener nueva información esta es la información que obtenemos nosotros los médicos chilenos que participamos o nacionales que participamos no, locales porque tenemos muchos de varias partes pero estamos todos trabajando juntos los médicos locales esta es la información que hemos obtenido hay otra información a la cual no hemos tenido mucho acceso todavía porque estamos trabajando con otras entidades internacionales pero mi gran punto es que tenemos la oportunidad no solo de actualizar revisando la literatura internacional yo creo que tenemos que actualizar el protocolo ACHET pero tenemos que hacer un esfuerzo por revisar lo que tenemos en estos últimos cuatro años sobre todo de qué ha pasado con los pacientes a los que les hemos hecho seguimiento porque decimos no, parece ser no tan razonable seguirlo anualmente tenemos que sacar a los con atrofia leve del seguimiento empezar a seguir solo los con atrofia extensa y extender los tiempos pero la primera pregunta es ok y qué tenemos nosotros qué pasó con nosotros ninguno de estos de estos estudios que estoy mostrando acá hablan de eso hablan de cosas del momento pero qué va a pasar qué ha pasado con los primeros pacientes los del 2016 hasta ahora eso sería fundamental para poder nosotros actualizar nuestro protocolo no sólo revisando lo externo sino que con información que realmente tenemos pero que hay que ordenarla muchas gracias como siempre Pablo muy motivador y nos deja la vara más alta todavía para cumplir otros aspectos que tenemos acerca del doctor Pimentel Nunes y su grupo él está en contacto ya con nosotros con la idea de también mejorar este aspecto y ayudarnos en esta tarea en la que estamos involucrados el doctor Juan Carlos Araya que es el jefe de patología de la Universidad de la Frontera lamentablemente por motivo de fuerza mayor no va a poder presentarse por lo tanto quiero pasar a un punto que Pablo dejó el doctor Cortés dejó esbozado que es cómo podemos nosotros estratificar el riesgo cómo podemos seleccionar los pacientes porque obviamente la endoscopía no va a ser la forma para hacer el screening tenemos que encontrar alguna herramienta que nos permita seleccionar la población que nos permita estratificar la población de tal manera de poder concentrar en un grupo pequeño o en un grupo menor todo nuestro esfuerzo y en eso tenemos nuestro próximo speaker también parte de esta tremenda campaña en esta campaña todos faltan nadie sobra por lo tanto ha sido un tremendo aporte para nosotros el que se haya sumado él es un investigador de muchos años de experiencia y que se ha dedicado en los últimos 15-20 años al cáncer gástrico específicamente y en el cual ha desarrollado una serie de protocolos de investigación él con su grupo de investigación con nosotros y además con grupos de Europa y de los Estados Unidos por eso quiero invitar a esta testera a que el doctor Alejandro Corbalán nos cuente cuál es su visión los marcadores de enfermedades preneoplásicas y neoplásicas está resuelto doctor Corbalán muchísimas gracias bueno muchas gracias al doctor Robinson me pidió que hablara de si habíamos resuelto esta deuda y la verdad es que voy a mostrar un poco los intentos y creo que muy en la línea lo que mostró el doctor Cortés voy a expandir algunas de las cosas que le posó lo primero es que nosotros nos unimos a la campaña desde la primera campaña que fue el 2016 y la verdad que fue básicamente como financiamiento local que son los proyectos que nosotros tenemos que son Fondes City y Fondap y a partir de 2017 y 2018 se sumó un proyecto internacional que se llama GCPL que es financiado por el NIH y para el próximo para esta campaña y la siguiente además se suma un nuevo proyecto Fondes City que tenemos ahora porque esto ya terminó y además un proyecto europeo que se llama BOGAS que es interesante porque lo que va a hacer es medir biomarcadores en aire expirado lo cual es fascinante porque esa sí que no es una muestra invasiva es lo menos invasiva que hay entonces en el fondo de alguna manera esta foto que muestra el nuevo imperial que fue ha sido como un poco el corazón de las campañas como el sitio y ha ido expandiendo a otros lugares ha sido de alguna manera un semillero no de resolver la deuda pero sí de gestar y generar más esfuerzos nacionales e internacionales de investigación para un esfuerzo o para un problema que probablemente es gigantesco lo primero lo primero que quiero hacer es mostrar nuestros resultados de pepsinógenos que ya tenemos finalmente la segunda lectura que era un tema que estaba pendiente y que lo que voy a mostrar son datos prácticamente finales vamos a pasar a la fase de la publicación y esto lo quiero mostrar porque esta es la publicación original de los pepsinógenos y para hacer notar un punto que no es menor este el autor Slalom y su foco era la anemia perniciosa no era la atrofia ni el cáncer gástrico y eso probablemente hace que el pepsinógeno como esta razón uno a dos muestra una correlación perfecta cuando uno se refiere a la anemia autoinmune o perniciosa que es prácticamente una atrofia del cuerpo sin embargo la atrofia asociada al cáncer gástrico es una atrofia ambiental y es multifocal de hecho la definición es multifocal la atrofia por lo tanto lo que quiero poner un poco el énfasis es que cuando empujamos un marcador que fue descubierto para un propósito y lo ocupamos para otro bueno no es perfecto y nunca va a ser perfecto pero también reconozco que es lo que hay lo que todos hacemos y lo que existe digamos y eso lo pongo como una nota así para marcar el punto y el otro concepto importante antes de entrar a los resultados es que esto lo mostró Pelayo Correa hace muchos años y yo creo que es bueno ponerlo en la ecuación la cascada de Correa con su atrofia metaplasia es dinámica no solo cae también sube por lo tanto cuando ven un paciente con atrofia o ven ustedes digamos puede progresar a metaplasia y aunque llegue a metaplasia puede regresar a atrofia y eso es lo que está mostrando acá Pelayo en esta diapositiva que muestra que el riesgo de no atrofia a la atrofia multifocal es 7.5 y la regresión 1.7 y cuando uno muestra se va a la displasia y empieza a comparar cuál es la dinámica entre la metaplasia y la displasia y la displasia y la metaplasia es más la reversión que la progresión eso da cuenta que probablemente la atrofia todos tenemos atrofia mucha metaplasia y la displasia es prácticamente una lesión súper difícil de encontrar y el cáncer en un momento más tardío porque probablemente la reversión es cada vez más grande por lo tanto esto no es estático y eso le da más complejidad todavía porque estamos mirando una especie de vaivén permanente entonces nosotros estamos tratando de poner así hitos que sean permanentes y la biología del cáncer gastro no es así entonces con eso uno puede mirar qué hay de atrofia y qué hay de pepsinógeno que es el gran marcador y este es un metanálisis publicado hace un par de años que muestra un dato colectivo que tiene un otro hecho que es una manera de mirar y permite comparar de alguna manera lo que también se puede mirar por sensibilidad y especificidad pero también aquí quiero tocar el punto que si uno mira la variabilidad que hay en estos datos es gigantesca o sea por ejemplo aquí hay un dato que muestra que el riesgo de diagnosticar atrofia con la prueba de pepsinógeno es de 479 lo cual suena un número tremendamente exagerado el promedio es 16 o sea la probabilidad de un pepsinógeno positivo 16 veces más para el diagnóstico de atrofia pero una variabilidad de los números tremenda por lo tanto esto está mostrando un poco el ruido propio del sistema y si uno va a cáncer gástrico esto obviamente este número cae a 6 lo cual hace que sea menos atractivo usarlo como biomarcador de cáncer gástrico estos son los metanálisis y eso lo pongo en el contexto de este otro dato también que muestra el método de Miki que muestra cómo hay una progresión y este dato es interesante esto es el valor del uso combinado de helicobacter y pepsinógeno de cómo va progresando 3.9 13 38 43 en la helicobacter que es de negativo es positivo y vuelve a ser negativo y marca la atrofia gástrica con pepsinógeno entonces en ese contexto nosotros participamos en el año este es un dato del 2017 no del primer año que lo voy a mostrar después para partir con datos de pepsinógeno y bueno aquí está un poco el protocolo cómo se hizo tomamos muestras de sangre inmediatamente después de la endoscopía y cuánto corto este es los resultados en prácticamente 800 900 casos de la campaña de 2017 que se realizó en Nueva Imperial para helicobacter gastrin 17 pepsinógeno y la razón pepsinógeno 1 a 2 menor a 3 esto se hizo en mi laboratorio la hizo María José Maturana y son nuestros datos nuestros digo de todos la realidad es que la sensibilidad como método de screening es de un 30% 30.1 prácticamente 31% para Olga 3.4 este dato lo está puesto aquí como también una alerta porque recién ayer terminamos finalmente después de casi dos años de hacer la segunda lectura entonces ahora podemos confirmar que prácticamente estos números son lo que decíamos acá con la primera lectura la prueba es bastante buena inicialmente por lo tanto no debería moverse mucho pero lo que está diciendo es que el pepsinógeno tiene una sensibilidad que es bastante baja si uno lo piensa en términos de uso como marcador de detección de cáncer gástrico yo creo que el valor o para Olga el valor es que estos son datos directamente generados por la campaña y que sin la campaña jamás lo hubiéramos hecho esto también es parte de una donación que consiguió el doctor González nosotros pusimos el laboratorio como aplicamiento y todos los datos fueron analizados en Estados Unidos con nuestra colaboración del NIH o sea hay solidez de la información y esto es la realidad esto es pepsinógeno en Chile si uno lo lleva a este número del otro hecho que es una otra manera que algunos proponen como que sirve un poco más para comparar datos yo creo que no es interesante porque tiene un otro hecho de 5.31 muy similar a lo que mostraba los metanálisis o sea al final estamos en el contexto de lo que muestra la literatura a nivel del mundo y eso es lo que es pepsinógeno uno yo que en el fondo inicialmente no partí trabajando con pepsinógeno creo que es un pedazo a la historia no es toda la historia y yo no creo que existe un marcador que sea toda la historia y por eso quise partir con estas complejidades de que está un fenómeno que es dinámico que está vivo y que se mueve en un sentido y en otro ahora si un poco desarrollamos el dato hacia la metaplasia intestinal como una lesión que ya se mencionó de mayor riesgo en cáncer gástrico y extensión al cuerpo este dato es interesante porque esta razón de riesgo sube a 9.6 o sea subimos casi 3 puntos por lo tanto ahí hay un foco donde probablemente los pepsinógenos sí están agregando un valor en una lesión que sabemos que es de mayor riesgo en cáncer gástrico y eso es un dato que es interesante para explorarlo y desarrollarlo y ver cómo sería su uso clínico y cuando uno lo lleva a este modelo de Mickey del ABC también se ve una interesante progresión los números no son tan interesantes pero sí se ve la progresión donde hay helicobacter negativo pepsinógeno negativo y toda esta cascada o secuencia hasta helicobacter negativo y pepsinógeno positivo los números van creciendo en general lo cual está traduciendo que estamos mirando el modelo ahora la otra aproximación que hacemos y que es la nuestra son marcadores de DNA circulante libre en plasma esa es la historia de reprimo que lo descubrimos nosotros en el laboratorio fue un proyecto fóndesis del año 2003 lo publicamos en el 2008 y esta es la diferencia de reprimo en cáncer gástrico entre sanos y enfermos en amarillo son los sanos en rojo es la sangre de los enfermos este es el tumor de los enfermos aquí lo que quiero mencionar es que reprimo a diferencia de pepsinógeno es un gen asociado a cáncer esto es un ensayo in vitro en el laboratorio que muestra que cuando uno le restaura reprimo a la célula la célula deja de ser maligna lo cual está diciendo que es parte de la enfermedad y este otro experimento que muestra que somos capaces de manejar reprimo en el laboratorio pero en el fondo un poco el mensaje acá es que esto es un marcador que es parte de la enfermedad misma estos son los datos reprimos en una colaboración que hicimos con el doctor Calvo en un proyecto Fondef que tuvimos hace muchos años y esta es la realidad los datos no están publicados pero en el fondo la razón de riesgo de reprimo puesto en la cascada completa es de 6.1 o sea prácticamente muy similar a lo que es pepsinógeno cuando uno lo pone en el contexto de la cascada de cáncer gastro ahora las campañas y esta es la campaña de 2016 que fue la primera campaña nos permitió mirar la obra en el contexto del Olga en Nueva Imperial y este fue el trabajo de un estudiante de la Universidad de Vanderbilt que apareció justo en esa época en ese año James Lee que quería hacer una estadía en Latinoamérica y él reservó estos datos estos los presentaron la gestión y algo lo anticipó el doctor Cortés y Cuento Corto muestra un dato algunas dos interesantes pero este es un dato que nunca he entendido mucho pero puede ser curioso que está asociado al consumo de mercazol por las razones no sé quizás ustedes lo pueden explicar pero ahí está el dato y un peso bastante significativo pero yendo a lo que es propio el estudio aquí hay un dato que es interesante y que tiene que ver un poco con las cosas que se mencionaron previamente y esto es un golpe así golpe en el palo porque es 0.049 la detección de reprimo en sangre está asociada a los Olga de alto riesgo 3-4 y lo que podría ser interesante que uno podría decir que quizás esto no diagnostica el cáncer gástrico pero podría de alguna manera jerarquizar las listas de espera donde probablemente para ustedes es mucho más eficiente llenar la lista de espera con los Olga 3-4 que estar llenos de Olga 0-1 y 2 y eso puede ser un concepto interesante donde uno no busca como un biomarcador diagnosticar el cáncer gástrico pero sí redirigir el esfuerzo endoscópico para hacerlo más eficiente en los pacientes que realmente están en lesiones de mayor riesgo este otro ejemplo y esto es una versión que básicamente lo ha hecho el doctor Gonzalo de Torre y el grupo Arnoldo Riquelme Trifol Factor no se ve que haya una diferencia importante en la metaplasia pero también parte del esfuerzo de la campaña 2016 y finalmente un dato que no es de la campaña es previo pero que hoy ando dando dando vote esto también fue una colaboración con el doctor Calvo y ahí donde se muestra que si uno no hace esfuerzos colaborativos no puede escalar los datos estos son 15 o 16 casos 16 casos donde hicimos el reprimo metilado nuestro marcador y le hicimos pepsinógeno y por alguna razón que no entendemos los dos tienen un valor sumatorio porque unos tienen además lo interesante esto es que han sido incipientes o sea este es el final de la cascada y la razón del riesgo de reprimo en esta situación extrema es 3.6 y con un rango que es positivo un poco amplio pero ahí está con un P significativo pepsinógeno también llega con un poquito mejor 4.6 y con un rango también significativo o sea que hay datos lo falioso y lo importante es que sumados es más que la suma cuando combinamos los datos el otro hecho sube hasta 12 el problema es que son datos muy pequeños son 16 casos y esto nunca lo pudimos escalar de hecho lo mandamos a una revista nos dijeron espectacular pero hagan segunda corte expandan los datos y ahí quedamos y yo creo que ese es como el desafío de trabajar en equipo porque estos son datos que si no hay esfuerzo colaborativo ahí quedan ahora este dato yo siempre lo he encontrado espectacular sensacional y muestra que la suma es más que la suma la combinación es más que la suma y por lo tanto si sumamos y sumamos vamos a llegar a un conjunto para llegar a algo que sea clínicamente que les sirva clínicamente pero de a uno van a ser puros datitos digamos entonces en conclusión yo creo que para nosotros ha sido una una oportunidad de poder escalar y socializar probablemente nuestra investigación a un esfuerzo que es de todos al final que probablemente el foco no es el cáncer gástrico desde biomarcadores solo Olga 3-4 porque finalmente el diagnóstico del cáncer gástrico es endoscópico es tejido yo soy patólogo así que el tejido es el que hace el diagnóstico porque el paciente sabe operarse a intervenir o sea tiene que haber tejido pero en el fondo como uno dirige todo esto probablemente los biomarcadores es para poder refrasear estas listas de espera hacia donde hay que hacer donde hay que enfocar el esfuerzo para que el esfuerzo finalmente lo que permita sea diagnóstico del cáncer gástrico incipiente probablemente con mayor y mayor número o Olga 3-4 seguirlo y ahí empezar entonces los biomarcadores no son para cáncer gástrico son para lesiones de alto riesgo y finalmente esto ha ido escalando como dije ahora hay otros proyectos como el BOGAS tenemos otros fondos entonces en el fondo yo creo que ha sido un esfuerzo win-win como dicen muchos así que para nosotros ha sido un privilegio trabajar con ustedes muchas gracias muchas gracias al doctor Corbalán y una de las quiero tomar la frase final del doctor Corbalán de que esto es un win-win y que es un trabajo colaborativo y nos ha permitido llegar hasta aquí como decía André esto hace 6-7 años hubiese sido imposible de conversar lo que estamos conversando y discutir y ponernos de acuerdo por lo tanto el seguir sumando es vital y por eso uno uno de las personas que más motivado más motivada ha estado desde hace muchos años por su región por su el desarrollo de su zona por preocupado por sus pacientes es quien nos va a dar ahora nos va a mostrar su grupo el año pasado ya trabajó con nosotros él es el líder local de su zona nosotros esta campaña colaborativa la idea es potenciar los cor locales de tal manera de que ellos aumenten sus capacidades instaladas y se conozcan entre ellos se desarrollen junto con los patólogos con las enfermeras con las TEN con sus unidades de endoscopía y por eso quiero invitar al doctor Andrés Jorquera a que nos cuente cuál fue su experiencia qué es lo que nos dice y a qué nos invita muchas gracias doctor Jorquera bueno muchas gracias buenos días en honor al tiempo vamos a ir pasando bien rapidito las diapositivas esta es una presentación principalmente hecha para presentar mi unidad a dónde van a ir los médicos endoscopistas este año y un poco cómo va a ser la dinámica del trabajo para poner un poco en contexto esto se refiere a la provincia de Arauco al sur de la región del Bío Vivo donde existe un solo servicio de salud que es el servicio de salud Arauco la población a la que nosotros atendemos es más o menos esa según el último censo nuestros beneficiarios mayores de 15 años son 128.000 nuestra población más tarde respecto a la endoscopía preventiva de cáncer gástrico son aproximadamente 68.000 beneficiarios nuestra red se compone de 5 hospitales 9 S.F.A.M. y 32 postas rurales nosotros somos la única unidad de endoscopía de la provincia y del servicio de salud aquí están los datos doctor de los últimos años ya estas son la fuente es la unidad de estadística del servicio de salud ya hasta el 2017 están validados los datos esta es la mortalidad por cáncer gástrico a nivel país esta es a nivel de la región del Bío Vivo que es más alta que la del país obviamente y esta es nuestra realidad estos son nuestros números digamos ya partiendo desde una mortalidad muy alta con ciertas variabilidades pero al menos la tendencia nos muestra que nos vamos acercando como provincia como unidad de endoscopía a los números de mortalidad de la región nosotros somos antiguos en esta historia partimos del 2009 con las primeras campañas siempre con la colaboración de muchas instituciones y cuando hablo de instituciones en realidad hablo de personas porque esto se trata de personas una o dos personas de diferentes quienes han estado siempre la empresa más cepeda este año con la colaboración de la CHED igual que el año pasado vamos a ser parte de esta campaña nacional los números al principio éramos muy entusiastas y ahora los ritmos de programación de pacientes es bastante más conservador y eso tiene que ver con que la calidad del examen y los tiempos de exámenes han aumentado esta es nuestra unidad de endoscopía normalmente trabajamos así son tres TENS una enfermera el médico gastroenterólogo tenemos una sala de recuperación una sala de endoscopías una sala de lavados y aproximadamente son 1100 endoscopías al año las que nosotros hacemos para el operativo se duplica esta capacidad con 8 TENS tres enfermeras van a ir turnando en total van a ser 17 médicos endoscopistas con dos salas de endoscopía que van a trabajar en paralelo con torres similares y vamos a programar hemos programado 200 pacientes para este año esto se va a realizar del 15 al 25 de abril en turnos de lunes a jueves de estos 200 pacientes y ahí importantes los datos que ya hemos ido generando los 30 últimos pacientes van a ser holgas 3 y 4 de las campañas anteriores y los 170 pacientes iniciales van a ser pacientes que van a cumplir con los criterios de la recomendación de la CHED que al menos hayan estado un año en la lista espera la espera promedio de nuestra unidad es como un año y medio para hacerse una endoscopía por la vía no GES cuando son por vía GES por sospecha de cáncer gástrico se cumplen las metas de 4 semanas 5 semanas así que no hay lista de espera GES solamente la lista de espera es la no GES las tareas del endoscopista y aquí es importante para los que van a ir la firma y el timbre y sacar el consentimiento informado al paciente vamos a trabajar con el sistema CETESCAN que lo estamos ocupando hace algunos meses ya en forma rutinaria y bastante bueno hay que generar 3 copias del informe de endoscopía hay que guardar un PDF para las estadísticas es responsabilidad también del médico endoscopista generar el test de urea con 3 copias y también guardar un PDF y realizar la solicitud de biose no hay que olvidar que todos por un tema de calidad de los hospitales públicos todos los médicos tienen que estar individualizados con un timbre así que los que van a participar por favor no olviden sus timbres esto es nuestro grupo vamos a tener dos invitados internacionales el doctor Ichiga y el doctor Odagaki nuestros nacionales muchos de ellos locales hemos logrado reunir un buen número de la octava región y el doctor Viel que se nos suma desde Temuco el doctor Cordero desde Angol y algunos de la capital ¿ya? nuestra unidad de endoscopía es una unidad abierta cualquier médico general o especialista puede generar una interconsulta a nuestra unidad por lo tanto las fuentes son diversas digamos y los formatos de la interconsulta son diversos este es el más tradicional del servicio público este es otro que se hace a través de las plataformas digitales digamos para solicitar las interconsultas y este es el tercero que es uno que yo hice hace muchos años atrás que todavía sigue vigente donde hay algunos datos epidemiológicos y sobre síntomas que orienta más bien al médico general para ir dándole priorización a las endoscopías desde la atención primaria el consentimiento informado responsabilidad del médico firmarlo no se pueden olvidar de eso y también la solicitud de biopsia que como ustedes ven es abierta ustedes tienen que llenar solo esta parte esto ya va a estar llenado pero ¿qué es lo que se va a pedir? si es el protocolo Olga si es una lesión focal si es un cáncer incipiente sospecha o sospecha de metaplasia etcétera esta foto la tomé ayer esta es nuestro equipo muchas de ellas van a estar en algunos días y los esperamos igual que el año pasado ahí está el doctor Ichida en el último día de la campaña nos tocó un día precioso para el cierre de la campaña así es que los esperamos muchas gracias muchas gracias al doctor Jorquera por presentarnos a su grupo nos motiva enormemente conocerlo y que ellos nos conozcan a nosotros para participar en conjunto y el año pasado también trabajamos en otra región que es tremendamente importante en nuestro desarrollo porque nacimos como campaña en Nuevo Imperial en la región de la Araucanía Victoria ha sido un pilar fundamental el año pasado también en la campaña y sus dos líderes locales que han impulsado el proyecto tanto en el 2018 como este año 2019 han sido vital para que esto pueda llevarse a cabo nuevamente por eso quiero invitar al doctor Nelson Molina y al doctor Gonzalo Ross como líderes locales a que nos digan bueno por qué están aquí cuál fue su experiencia y qué nos espera doctor Molina muchísimas gracias bien muy buenos días en representación de nuestra unidad de endoscopía del hospital de Victoria de mi hospital para mí es un un gran agrado estar acá con ustedes y poder contar en pocas palabras lo que la importancia que que significó para nosotros el año pasado el participado como primera vez en en este operativo tan importante a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción poder participar este segundo año en forma consecutiva hemos logrado gracias a a la gran gestión del doctor Ross y a todo el equipo de nuestra unidad trabajar en esto para que se lleve a cabo de la mejor manera posible en este este operativo es posible gracias al trabajo en conjunto de distintas agrupaciones ya sean académicas ministeriales y también la empresa privada pero como decía el doctor Jorquera lo más importante somos nosotros las personas y las ganas de trabajar nuestro hospital está en la novena región la novena región de la Araucanía se divide administrativamente en dos provincias la provincia de Mayeco y la provincia de Cautín nuestro hospital está instalado en la provincia de Mayeco estos datos ya lo mencionó de alguna manera en su primera charla el doctor Royaño y el doctor Jorquera no han variado mucho en los últimos años estos son datos del año 2012 y donde podemos ver que en la región de la Araucanía es una de las que tiene los mayores índices de mortalidad por cáncer en Chile alcanzando más de un 25 personas un índice de más de 25 de mortalidad por cada 100.000 habitantes desde un punto de vista administrativo la provincia de Mayeco está a cargo corresponde al servicio de salud a la Araucanía Norte con sus dos subredes que es la subred de Angol y la subred Victoria en conjunto abarcan 11 comunas entre ellas Lonquimay Curacautín Victoria Traillén Ercilla Lumaco Purén Los Sauces Angol Renaico Coyipuye en su totalidad es cercana a 200.000 habitantes pero dato importante que cerca del 30% de la población de la provincia es rural y lamentablemente nuestra región y nuestra provincia sigue siendo una de las regiones más pobres del país alcanzando un índice de pobreza que es cercano al 35% nuestro hospital atiende cerca del 48 o 50% de la población de la provincia de Mayeco esto equivale a cerca de 100.000 habitantes tiene un alto índice de ruralidad lo que significa muchas veces un gran esfuerzo por parte de los pacientes de los usuarios para poder llegar ya sea por temas administrativos y también por las mismas a veces dificultades de la propia naturaleza a llegar a atenderse el 82% de la población es beneficiaria del sistema de salud FONASA y esto no es menor ¿por qué lo recalco? porque el alto índice de ruralidad determina que hay pacientes que nosotros podemos conocerlo en Quimay pero hay pacientes que incluso viven más allá hacia la cordillera o sea el llegar al hospital uno de los hospitales más grandes de la provincia que el hospital ya sea de Angol o Victoria le significa un gran esfuerzo a los pacientes o sea a veces muchos pacientes tienen que para poder llegar a una hora de control médico un procedimiento le significa salir el día antes de su casa o sea en más de un día de viaje y esto es para los pacientes y también es dificultoso en periodos de invierno que se acerca también para los propios servicios de salud ahí podemos ver una fotografía que algo que no es anecdótico es algo que es bastante frecuente que hay dificultades para ir a buscar a los pacientes o para ir a dejarlo por lo tanto creemos que los pacientes se merecen una buena atención o sea esto tiene varias aristas la calidad de la endoscopía que nos enseña constantemente el doctor Donoso y todos los miembros del equipo de la asociación de endoscopía digestiva es para un fin o sea es responsabilidad nuestra de los médicos endoscopistas tener las competencias necesarias para hacer endoscopías de alta calidad porque estos pacientes se lo merecen ¿qué significó para nosotros el operativo del 2018? dentro de muchas otras cosas primero como toda cosa nueva lo que significa instalar un operativo donde no se había hecho antes era un desafío aquí recalco la gran labor de la unidad de endoscopía del personal enfermera técnicos paramédicos el liderazgo del doctor Ross el año pasado que nos permitió superar ese desafío dos grandes tres grandes aspectos que se lograron el logro asistencial se lograron hacer 426 endoscopías en un periodo de cuatro semanas que involucró una logística con el concurso de cerca de 35 endoscopistas a nivel nacional no solo de Santiago también doctores de la Serena también doctores de Valparaíso y por supuesto los doctores de nuestra región esto permitió además un desarrollo local poder adquirir competencias aprendiendo y participando en conjunto con destacados endoscopistas nacionales y también con destacados endoscopistas internacionales con los cuales pudimos compartir experiencia y enseñanzas de parte de ellos y también por qué no decir también de parte de nosotros porque en el fondo es una interacción que se produce y eso obviamente nos permite mejorar los estándares de endoscopía local en nuestro hospital creemos que las endoscopías se están haciendo mejor porque estamos aprendiendo en conjunto esta fotografía y esta fotografía yo la encuentro fantástica porque en el fondo grafica la interacción entre los médicos locales el compartir conocimiento con destacados endoscopistas y médicos nacionales y también médicos internacionales que de todo punto de vista es ganancial nuestra unidad de endoscopía actualmente cuenta con cinco técnicos para médicos TENS una enfermera y tres médicos lamentablemente desde hace poco desde el doctor Ross ya no está con nosotros por razones personales y profesionales sin embargo él sigue siendo un constante apoyo para nuestra unidad contamos con dos salas de endoscopía una sala de recuperación una sala de desinfección de alto nivel y aproximadamente se realizan entre 800 y 1100 procedimientos anuales en nuestro hospital de endoscopía digestiva alta ahí podemos observar cuatro fotografías en las cuales las dos superiores son las dos unidades de endoscopía y en la sala de recuperación y también como nos señalaba el doctor que quiera esta fotografía también es del día de ayer en que podemos observar ahí estamos con nuestro equipo de trabajo en nuestra unidad ¿cuáles son nuestra población adjetiva objetivo este año? es lograr la lista de espera que en realidad con el objetivo del año pasado se logró reducir considerablemente conversando con nuestra unidad de SOME encargada actualmente tenemos una lista de espera de cerca de 400 y fracción endoscopías pacientes en espera y esperamos acotar a los pacientes entre 40 y 80 años y también considerar a los pacientes de alto riesgo que fueron el resultado del operativo del año pasado también señalar que las tareas de los endoscopistas que van a estar con nosotros siempre nuestro hospital se encuentra en pleno proceso de acreditación por lo tanto súper importante también que lleven su timbre y que dejen registro de su procedimiento en el consentimiento informado se van a requerir tres informes de endoscopía también vamos a usar el sistema digital ZETASCAL y con el informe de test de URAZA y la solicitud de biopsia ese es nuestro consentimiento informado que va a estar disponible para ser llenado importante también realizar nuestra hoja de estadística diaria por un tema de registro y la solicitud de biopsia en nuestro hospital se ha agilizado considerablemente tenemos un sistema que es digital es muy amigable y es fácilmente llevadero por lo tanto no queda más que decirles que los esperamos tenemos todas la intención de que este operativo de este 2019 sea un éxito y no tenemos ninguna duda de que así va a ser muchas gracias muchísimas gracias al doctor Molina yo ahora voy a hacerle las preguntas voy a tratar de redireccionarlas me voy a sentar allá y le voy a pedir primero a Antonio que Víctor Enríquez de la Universidad de Chile él es muy motivado y nos cuenta que el hospital clínico de la Universidad de Chile cuenta con datos comparativos de su endoscopía respecto a prevalencia de helicobacter pylori en test de urea y histología hizo un comparativo que está publicado en la revista médica de Chile entre 2007 y el 2016 en relación a un descenso importante de helicobacter pylori 45% a 29% y de ahí vienen una serie de preguntas de que deberíamos hacer nosotros es decir deberíamos detectar como tú decías en cada paciente que se hace una endoscopía deberíamos detectar helicobacter pylori en un cierto rango de edad en los menores de 40 también a todos los pacientes independiente que el paciente no venga con esa indicación Sí, yo creo que la respuesta es afirmativa al menos dos razones una es que es muy simple la verdad es que en todos lados está claro que detectar helicobacter pylori es barato es simple está disponible el test de urea es suficientemente sensible tiene muy poca variabilidad así que debemos hacerlo y claramente el beneficio es mayor mientras más joven sea el paciente yo realmente creo que y me toca con frecuencia verlo en el día a día pacientes de 65 años o 70 años que tienen helicobacter que no tienen síntomas y que no tienen atrofia lo más probable es que en realidad no tenga mucha importancia y radicarlo ya sabemos para dónde fue ese paciente pero el paciente de 25 años o de 30 años tiene por delante 50 años puede evolucionar la atrofia no lo sabemos detectar y radicar en esos pacientes es mucho más valioso yo creo que la respuesta es sí a ambas digamos hay que hacerlo a todos los pacientes y radicarlo a todos los que sean positivos Antonio la siguiente pregunta es ¿qué esquema utilizamos? Antonio dice tenemos actualmente lo que está aprobado es utilizar amoxicilina claritromicina pero pareciera que las evidencias no son todo lo estimulante a seguir hacerlo podemos utilizar el mismo esquema y agregarle algo deberíamos cambiar podríamos usar el esquema amoxicilina y eso metrazole en altas dosis como esquema dual ¿cuál es tu sugerencia? Sí, ahí tenemos una deuda gravísima en realidad estamos hablando de tratar y no tenemos cómo hacerlo en forma eficiente no tenemos un nuevo antibiótico hemos ido perdiendo opciones incluso en este momento yo creo que tratar con terapia triple es un error a menos que yo esté en un lugar en que haya certificado éxito eso es probable que haya bolsones pero en general la tasa es suficientemente baja como para no justificar ese tratamiento no debe usar terapia triple o sea con amoxicilina clartomicina y EIDP excepto que uno tenga una tasa de resistencia clartico baja y que lo mismo tengamos eficacia el tratamiento de 90% por protocolo lo que yo sugiero emplear en general es terapia triple más metronidazol que al menos en el lugar donde yo lo medí supera el 92% digamos esto en la clínica alemana y es importante saber qué pasa en otros lugares yo siempre insisto cuesta muy poco basta juntar 30 pacientes 30 con eso tenemos suficiente información y chequear cuál es el resultado y si tenemos más de 3 que fracasaron entonces significa que hay más de un 90% o sea menos de un 90% de éxito por protocolo y eso significa que el esquema hay que revisarlo así que el tratamiento estándar en este momento disponible puesto que no hay BISMUNDO que sería la mejor opción en general es usar terapia concomitante o sea amoxi clarito metronidazol en doble dos y catorce días idealmente un IBP en dos y cuádruples o sea 40 miligramos cada doce la terapia dual con amoxi atractiva yo no tengo datos en Chile los datos son bastante mixtos hay lugares donde funciona bien y otros no sería muy interesante tener datos yo no creo que logre esos niveles por sí solo digamos la amoxi hay que usar amoxi en dos y alta 3 gramos al día y también IBP en dos y alta digamos es equivalente a 40 cada 8 es interesante pero yo es algo que podríamos hacer en cualquier parte porque no cuesta mucho juntar esta información pero hay que hacerlo Antonio te pregunta en relación al ligobal tercero y perdón vamos a sacarte provecho al máximo dice resistencia in vitro versus resistencia clínica ¿cuál es tu comentario? Sí con metronidazol está claro que la resistencia in vitro no predice demasiado porque se puede obviar con aumentando la dosis o acortando el intervalo así que por eso que metronidazol pero con claritromicina la evidencia que yo conozco es súper consistente o sea cuando hay resistencia a claritromicina in vitro equivale a resistencia in vivo y eso se fracasaba al tratamiento con leofloxacino hay menos datos la leofloxacino en Chile se ha usado mucho por muchas razones hay una alta tasa de resistencia primaria y secundaria existe consenso en general de no aconsejarla como uso en primera línea pero yo creo que en este momento que tenemos tan pocas opciones se puede usar siempre que tú le preguntes al enfermo y que te digan que no ha recibido quinolona lo cual es raro porque basta que haya sido tratada una infección urinaria o una diarrea para que lo más probable haya sido quinolona pero si no ha recibido se puede usar como parte de terapia triple Antonio es obligación siempre confirmar la erradicación y si es así con qué sí absolutamente yo creo que esa es parte de la información que podemos ir generando porque nos va haciendo retroalimentación así que siempre hay que hacerlo actualmente creo que la forma más simple es por antígeno helicóptero en deposiciones cuando está disponible parece un contrasentido usar una endoscopía para esto y deberíamos movernos hacia evitar eso pero el antígeno helicóptero en deposiciones es barato es confiable es simple y es el que deberíamos usar gracias Antonio perdón un último dato lo que no hay que hacer y eso es importante no repetir el mismo esquema con frecuencia tenemos casos de pacientes que han sido tratados cinco veces doctor no voy a tratar este porque no resulta si fracasó la terapia triple una vez va a fracasar cinco veces así que no hay que repetir el mismo esquema y también otro dato es que hay que dejar registrado lo que uno usa con frecuencia vemos pacientes que han sido tratados y no tenemos idea qué se usó así que dejar registrado de forma responsable el tratamiento que se empleó es muy importante para que después uno pueda evaluar y diseñar un mejor tratamiento gracias doctor Roñan Andrés varias preguntas en relación a tu presentación y al problema en sí una de las primeras es en relación a qué utilizas tú porque mostrabas que la buena visualización es muy importante entonces dos preguntas en relación a eso el distender mucho el estómago no provocará falsas lesiones una y la segunda con qué realizar una preparación del paciente si la preparación es previa o si se le coloca simplemente agua durante el procedimiento para poder ver mejor de la primera pregunta no o sea bueno supongo que si uno sigue distendiendo así como un globo a presión en algún momento se provocarán lesiones pero no definitivamente no y lo que uno debe hacer es distender hasta que uno pueda ver la mucosa entre los pliegues es solamente eso y lo otro que a veces siempre enfatizado que ahora no lo dije es que uno debe mantener una cabida insuflada cuando la está examinando o sea por ejemplo obviamente cuando uno pasa por el estómago aspirando que es como yo lo hago todos los restos macro que queden de salida o moco para ir a ver el duodeno yo me preocupo de dejar el estómago colapsado en el fondo para hacer menos asa para que el paciente tenga menos disconfort etc pero al momento de realizar la observación es bueno que el estómago tenga ese nivel adecuado de insuflación que es ver entre los pliegues y eso no causa lesiones me parece a mi nunca lo he visto nunca tampoco he escuchado a un médico en Japón un experto que lo diga o que tome esa precaución ni he visto las endoscopias allá que pase eso ni me ha pasado a mi y la preparación con que si solo lavar si dar algo previo si o sea ahora no entré en eso pero me parece a mi que la preparación es muy importante igual que la preparación en el colon para que eso no ocupe tiempo del examen endoscópico o sea eso es fundamental que el paciente tenga una preparación gástrica bueno que sea el tiempo pero yo creo que eso tiene que ver con una intervención sobre la comida del día anterior y sobre la indicación de que el paciente debe mantener en forma constante la ingesta de agua hasta el momento del examen aparte de eso es ideal que el paciente tome un antiespumante un mucolítico que lo mejor que tenemos nosotros a disposición general es la acetilsisteína como saben con la simeticona media hora antes del estudio eso otra pregunta también es si es muy demandante el hecho de tomar todas las fotos y se requiere alguna calidad especial de la foto y si tú evalúas la foto o miras la foto después del procedimiento no no es demandante en absoluto si me parece que es un ejercicio necesario porque el hecho de congelar la imagen del ejercicio de la toma de imagen va generando una rutina y una observación distinta al hecho de ir en movimiento haciendo una espiral por eso que es tan importante la toma de la foto y tener la función y aprender a manejar nuestros equipos del freeze en el en el en el en el endoscopio perdón en el tubo eso era si era demandante que más si las miro después por supuesto porque en el fondo eso me sirve a mí para saber cómo estoy haciendo la endoscopía o sea yo miro las fotos después y veo por ejemplo controlar la cantidad de iluminación el brillo el reflejo si la foto efectivamente cumple el objetivo o no la foto la idea es que la foto sea informativa no que sea bonita sino que informe y cumpla su objetivo y es muy importante mirarlas después cuando uno hace el informe y las coloca en el fondo para poder ver si uno efectivamente está cumpliendo o no con el objetivo de la visualización de toda la mucosa y la última pregunta que yo creo que es difícil de contestar pero te la hago de todas maneras Andrés requerimos reentrenamiento parece mirar distinto ¿tú crees que está suficientemente incorporado en las mallas docentes de los centros formadores de endoscopistas esta forma de mirar el estómago? yo creo que no o sea que es muy fácil de responder absolutamente definitivamente no no lo digo con mucha responsabilidad como mi opinión personal no o sea no es cosa de mirar en el fondo como nosotros nosotros yo me incluyo hacemos la endoscopía y reflexionar un breve momento si eso en el fondo cumple con el objetivo de evaluar toda la mucosa del estómago y mirar como yo de mi centro en el fondo como nosotros tenemos nos enteramos no anecdóticamente no insisto no de lesiones incipientes sino que avanzadas que han pasado en el fondo de largo y por supuesto las lesiones incipientes así que yo creo que si debemos reentrenarnos creo que lo bueno es que es sencillo en el fondo y que una vez que lo conoce uno eso es muy lógico parte de la práctica y se van en el fondo eliminando los problemas que uno puede sentir de si esto no será mucho de si mucha foto de si mucha tinta de si mucho problema de si mucho tiempo al revés la endoscopía y eso ya vayas personas en el fondo que han trabajado acá hay una doctora presente de Argentina hay gente que viene cada cierto tiempo lamentablemente más de afuera que de acá como yo quisiera pero también médicos nacionales que vienen a reaprender se dan cuenta finalmente que la endoscopía demora poco o sea una endoscopía bien hecha así abro comillas a la japonesa de todas estas miles de fotos lo que siempre he dicho toma entre 3 a 4 minutos en el estómago siendo exhaustivo muy exhaustivo 3 a 4 minutos en el estómago 3 minutos o 2 minutos en el esófago 2 o 3 minutos en el duodeno o sea una endoscopía toma 10 minutos y otro y sacándose parámetros en el fondo externo que como dice un mínimo de pero es que hay que establecer un tiempo mínimo de observación eso no tiene nada que ver una vez que uno conoce como es el examen ni siquiera se hace la pregunta uno ¿qué saco yo con mirar 30 minutos un lugar del estómago y dejar 90% sin mirar? ¿o qué saco yo con decir ya tiempo de retirada del estómago 10 minutos y el estómago está sucio o saqué dos fotos o no y la curvatura menor? o sea en el fondo el examen es tan sencillo de aprender lo que pasa es que hay que abrirse a aprenderlo de nuevo muchas gracias André Pablo una de las preguntas que nos hacen es si cuando visualizamos el estómago y nos parece que hay atrofia por los datos que tú mostrabas eso puede tener una cierta correlación pero puede que no sea perfecta significa que en todo paciente mayor de 40 años deberíamos hacerle protocolo de Sidney si esa es la recomendación en una población de riesgo intermedio o alto de cáncer gástrico y ahí estamos en ese en ese número la recomendación es evaluar las lesiones premalignas y por ahora con la evidencia disponible es la la biopsia la histología la mejor forma de evaluarlo ya es cierto que la visión endoscópica con luz blanca y además agregando algunas otras cosas como una cronoscopía electrónica permiten detectar los pacientes que tienen atrofia sobre todo los que tienen atrofia intensa y extensa entonces ahí viene toda la conversación de si al final esos son los pacientes que vamos a seguir porque no guiarnos solo por eso ya y podría ser uno podría guiarse por eso decir ok este paciente le estoy viendo una atrofia extensa las biopsias no me van a cambiar eso aquí este paciente podría obviar las biopsias y pero si ponerlo en un plan de seguimiento no decir tiene atrofia extensa y no hacer nada más con eso podría ser pero por ahora como les mostré la endoscopía incluso la magnificada o incluso la cromoscopía electrónica deja a un grupo de pacientes que teniendo atrofia o metaplasia intestinal extensa no las evalúa como tal sigue siendo hasta ahora mejor por lo publicado la biopsia es un punto que tenemos que revisar y conversar en la actualización de protocolo es un punto que revisó MAPS ahora el grupo europeo y sigue recomendando las biopsias habla siempre y lo dijo Antonio toda esta endoscopía tiene que ser en gente que está entrenada que está capacitada para ocupar los otros accesorios que incluye y incluso en ellos la recomendación sigue siendo biopsias por ahora dos preguntas en una Pablo una es podemos tomar las biopsias sabemos que es de curvatura menor y de curvatura mayor del antro y del cuerpo pero es en cualquier parte uno decide dónde tomarla y segundo agrega algo la segunda biopsia del ángulo a ver estos son biopsias protocolizadas y este el sistema de Sidney y el sistema de Sidney habla específicamente de la zona ya a dos centímetros sobre la zona supraangular lo mismo en el cuerpo en la curvatura mayor en el antro también son lugares bien definidos no es tomar donde uno vea si uno vea alguna lesión específica obviamente hay que biopsiarla obviamente hay que biopsiarla esto no este protocolo es una forma de evaluar la extensión de la atrofia y la metáforia intestinal pero no vía para nada las biopsias de lesiones el protocolo son cinco lesiones son cinco biopsias es el protocolo de Sidney de hecho MAPS que el europeo habla de cuatro biopsias y hace la discusión si es necesaria o no tomar la biopsia angular ya la verdad es que con las cinco biopsias uno está cumpliendo lo que el patólogo debería tener para poder dar la información que nos quiere dar otra pregunta Pablo es un poco compleja pero que tan certera es la cinco biopsias como para decir que un paciente realmente tiene ese grado de atrofia o metaplasia claro ese es el problema este es nuestro gol estándar entre comillas o sea no entre comillas es nuestro gol estándar la histología pero siguen siendo cosas puntuales y ya nos dijo el doctor que la atrofia se define como multifocal puede estar podemos estar tomando las muestras en zonas donde no ahora una cosa muy importante es que la atrofia se va extendiendo por la curvatura menor así que en el fondo las biopsias de cuerpo la biopsia cuatro y la biopsia cinco también son biopsias importantes para hablar de la extensión ya ahí deberíamos ahí nos separa harto los grupos entre atrofia leve o metaplasia intestinal focal solo antral y la que tiene corporal esas son muy importantes de tomar todo sistema incluyendo el mapeo para ver esófago de barre todas estas biopsias por protocolo tienen el problema de no dirigirla se ha evaluado también y tenemos que revisarlo nosotros la combinación la combinación de mapeo biópsico pero dirigido por lo que nos da la endoscopía y si uno lo revisa eso es mucho mejor ya es mejor en términos generales para detectar las lesiones pero la atrofia o la metaplasia intestinal pero de nuevo viene el entrenamiento nuestro para ser capaz de decir aquí es donde se tiene que tomar la biopsia solo una capite porque la pregunta va a eso obviamente el síndere es muy claro es curva menor curva mayor el punto del ángulo Alejandro mostró esa diapositiva que es muy notoria porque en el ángulo parte todo así que yo creo que cuando uno se pregunta si el ángulo agrega información respecto a lo que se obtiene en cuerpo y antro probablemente la respuesta es no porque si uno biopsia cuerpo y antro va a obtenerlo pero ir al revés la mejor información está en el ángulo yo creo que hay que biopsiar en el ángulo y cuando uno está haciendo una endoscopía y va a biopsiar curva menor si dos centímetros hacia la cara anterior hay una zona que parece metablas intestinal lo obvio es biopsiar esa zona y mandar esa como la biopsia 1 porque hay que dirigirla es una orientación pero resultaría porque es muy probable que si yo no biopsio me va a salir normal o puede salir normal así que obviamente la biopsia tiene que ser dirigida por el aspecto endoscópico también me parece que una pregunta que hace el doctor es existe después de su exposición no tendríamos en este momento ningún marcador que pudiéramos implementar en la salud pública en Chile como para seleccionar o usted podría recomendar el pepsinógeno o la combinación del pepsinógeno y reprimo para seleccionar por ejemplo poblaciones de Olguín 3-4 para el clínico yo creo que la respuesta es no reprimo está lejos porque no hay no hay estudios perspectivos que lo valíen son pequeñas observaciones y pepsinógeno yo creo que lo que nosotros mostramos es lo que se describe en la literatura y yo creo que no justifica tiene un nivel de sensibilidad demasiado bajo para hacer como único examen o sea claramente es un pedacito de la historia pero por sí solo no tiene indicación o sea que en la práctica la respuesta es que no tenemos nada que se pueda recomendar para uso clínico yo creo que ahí el punto es que no si vamos a hacer una endoscopía por comparar con una endoscopía pero probablemente sí si yo voy a ir a una población que si yo la invito a hacer endoscopía no va a ir es probable que si yo le tengo una muestra de sangre sí la dé y ahí sí que tiene valor o sea yo creo que en este momento aún y con estos datos el tener una población que tiene pepsinógeno bajo si tengo que decir a quién hacer la endoscopía a quién estimular voy a partir por ese grupo así que probablemente estos marcadores están todavía en la fase que si tuviéramos un plan un programa nacional epidemiológico en asintomático ahí sirven pero como lo que tenemos es una terapia un tamizaje oportunista o sea esperamos que el paciente venga a nosotros ahí me parece que no porque como dijo no tienen la suficiente precisión exacto siguiendo la misma comentaria Antonio hay una pregunta que si no podría desarrollarse algún proyecto piloto en zonas de alto riesgo con la detección del pepsinógeno y o reprimo o algún otro marcador en población asintomática para probar la real utilidad de este bueno yo puedo o sea cuando nosotros empezamos con esta de los biomarcadores toda la población asintomática de hecho hicimos un proyecto que lo hicimos en Molina en población asintomática y la verdad es que cuando uno es la realidad de la lista espera que es lo que nos reúne acá suena un poco utópico estar pensando en población asintomática cuando los sintomáticos llevan cuatro años esperando entonces yo me he ido desencantando de la utopía de nuestro alcance de gastro en población sana porque tenemos una deuda previa y la deuda es que hay una espera endoscópica que si la podemos reordenar para saber en quién es urgente la endoscopía y en quién se puede retardar yo creo que eso va a impactar tremendamente y el problema del asintomático es cuando no tengamos este problema y la endoscopía esté la demanda endoscópica esté de alguna manera resuelta o compensada o mantenida yo creo que ahí yo pensaría si lo que estamos haciendo lo podemos escalar a población asintomática porque lo que ocurre es que genera una demanda de endoscopía o de intervención o de acciones médicas con un muchísimo mayor y con una sensación a un paciente que está a una persona sana de decirle usted podría estar enfermo pero no podemos resolver el problema entonces al final nos quedamos con un problema nosotros mismos estamos inventando un problema mucho mayor todavía entonces yo todos soñamos con con la población asintomática pero no estamos preparados para ese sueño todavía doctor Corral y siguiendo la última pregunta es en relación usted mencionaba que había un buen capa entre los patólogos con la segunda evaluación histológica sí ha sido durante la pregunta es ¿quiere decir que nuestros patólogos están en este grupo que usted ha visto bastante enfocado y con una uniformidad de criterios en el diagnóstico de metaplasia intestinal y de atrofia gástrica? yo diría que sí ahora este es un grupo esto es no imperial es el grupo de anatomía patológica del hospital regional de Temuco el grupo Juan Carlos Araya que es un grupo que tiene mucha experiencia el segundo patólogo fue un patólogo local nuestro que fue entrenado por el grupo de Bianca Blanca Peazuelo que es la línea Pelayo Correa o sea ha habido harto esfuerzo de llegar a un buen capa la reflexión que yo hago yo creo que en general el nivel de la patología en Chile es bueno pero sí las cosas que yo he notado que estoy pensando en 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 las próximas campañas que que así como ustedes como gastroenteros se juntan y yo creo que en el cerebro el patólogo haga lo mismo porque lo que uno ve y que cuando uno se se en el fondo el patólogo hace una experiencia una actividad clínica en los grupos donde también estamos haciendo algunos proyectos no hay una uniformidad de criterios y eso porque cada patólogo de una escuela distinta estoy pensando en regiones que algunos se forman en Santiago otros hay un grupo importante se forma en Temuco hay escuelas distintas y yo creo que sin sin obviamente no hay escuelas ni buenas ni malas pero lo que sí tiene que haber que los lugares donde grupos de patólogos trabajen juntos tengan un solo lenguaje y eso uno siente que hay una una disparidad que genera un cierto ruido y yo creo que cuando se hacen estas campañas es importante que los patólogos locales en los sitios donde se realizan las campañas existe un esfuerzo previo de ir a hacer un lenguaje común creo que eso facilita el uso clínico la interpretación clínica y creo que finalmente mejora el trabajo en equipo a nivel de patología que también es otro otro parte del otro grupo del equipo de cáncer gástrico ¿y en relación a la formación de los patólogos ha tenido la posibilidad durante la campaña de que estos patólogos se relacionen interactúen con patólogos extranjeros y poder fortalecer el diagnóstico bueno yo creo que es otro logro educacional nosotros como proyecto hemos tenido varias visitas a terreno digamos en lugares en los sitios donde se ha hecho la campaña y de hecho recién confirmamos nuestra próxima visita este viernes al hospital de Victoria y yo creo que se tiene un tremendo o sea el 50% del consenso es simplemente sentarse y revisar un grupo de láminas digamos que son como índices y eso genera un puente de comunicación y eso finalmente genera este lenguaje más común yo creo que no es un esfuerzo tan grande y con un impacto tremendo finalmente en términos de la calidad del informe que ustedes necesitan y que repito no es que sea ni bueno ni malo sino que hay un ruido en la manera como se frasean las cosas que a ustedes finalmente les genera también un ruido en la interpretación para tomar decisión entonces yo creo que eso es un tema que habría que incorporarlo en las futuras campañas de trabajar con el grupo de patologos que van a leer esas biopsias hacer un pequeño esfuerzo que se les ha hablado de hacer consenso hay cosas más grandes pero yo creo que hay cosas chicas que se pueden hacer localmente y que van a impactar mucho en la calidad de la información de la patología asociada a las campañas para terminar esta actividad que ha sido yo creo una actividad súper enriquecedora que nos une a todo y nos potencia en esta cruzada que tenemos que ya llevamos tantos años ahí contaba Andrés 2008 2009 y hacia adelante y como hemos seguido creciendo y aunando esfuerzo y les quiero dejar para terminar con un video que envía de saludo nuestro ministro el doctor Emilio Santelice que envía un cariñoso saludo y un estímulo para que sigamos creciendo juntos y trabajando juntos y con la intención del ministerio de apoyar esta iniciativa y seguir creciendo en conjunto y además un video de la señora Alejandra Pizarro ella es presidenta de la asociación de instituciones de solidaridad en Chile y ella también nos manda un cariñoso saludo con la intención de seguir trabajando en conjunto en zonas de alta vulnerabilidad así que les dejo con esos videos en este momento y nos despedimos para encontrarnos en Curanilaue en Victoria y contarles que nuevamente nos vamos a encontrar en dos zonas más nos vamos a encontrar en la Serena Coquimbo con el doctor Gustavo Breschi que lamentablemente no pudo estar ahí porque está en Gastronorte en este momento quien va a motivar el operativo en la Serena Coquimbo y el doctor Michel Baró que va a ser el líder local de la campaña en Puerto Montt estamos cubriendo casi 2.500 kilómetros agradecer también al doctor Pizarro Francisco Pizarro de la Isla de Pascua que también está cumpliendo con los protocolos Olga Olguín haciendo de esto una campaña de increíbles repercusiones y que esperamos que progresivamente logremos más y trabajemos unidos para lograr todos nuestros objetivos muchísimas gracias y que tengan buen día les dejo con los videos de salud de nuestras autoridades muchas gracias hola soy Alejandra Pizarro de la comunidad de organizaciones solidarias y soy miembro también del comité coordinador de este proyecto precioso que se llama Compromiso País lo que ustedes están haciendo hoy día se enmarca perfectamente en esta iniciativa el tema de la disminuir las listas de espera es una de las mesas de las 16 mesas que convoca Compromiso País este proyecto que reúne a la empresa a la sociedad civil a la academia y al Estado es por eso que los invito a iniciar esta jornada con mucho entusiasmo a renovar el anhelo que tienen de aportar en la solución de los grandes problemas de Chile en el caso puntual de ustedes de todo lo que significan estos operativos médicos que ayudan enormemente al sistema público a disminuir sus listas de espera los temas País no solo le pertenecen al Estado los temas País nos pertenecen a todos los chilenos y todos podemos aportar en la solución gracias por lo que están haciendo y un enorme abrazo desde este espacio que se llama Compromiso País y a los que los invito a sumarse haciendo lo que están haciendo que les vaya extraordinariamente bien un abrazo grande estimados colegas de la sociedad chilena de gastroenterología y de la sociedad de endoscopías recuerdo muy bien cuando me reuní en su sede el año pasado para abrir la reunión que ustedes están haciendo que daba curso a la capacitación que iban a hacer con especialistas japoneses para posteriormente hacer unos grandes operativos en el sur de Chile para poder mejorar las prácticas en su especialidad en esa oportunidad yo les planteé el desafío de cómo nosotros éramos capaces de tener una mirada más allá de el quehacer y de la especialidad y cómo transformábamos esto en una práctica permanente que permitía su conocimiento su experiencia ponerle al servicio a chilenos que en condiciones más vulnerables no tendrían acceso a su experiencia hoy me entero que van a comenzar este nuevo operativo en donde van a atender a más de 1900 personas quiero agradecerles porque siento que de una u otra forma este mensaje que yo les di cuando ni siquiera comenzábamos nuestro trabajo se ha transformado en una práctica que ustedes comienzan a hacer regularmente año a año sin duda que este es el camino por el cual como lo he dicho a lo largo de todo Chile le estamos empezando a cambiar la cara a la salud pública de nuestro país ya no solo se trata de poder aprender más de practicar y hacer mejores diagnósticos para aquellos que tienen recursos sino que desde nuestra práctica de nuestro talento pero también con nuestra generosidad y solidaridad trasladar este conocimiento y estas prácticas a aquellos que no es posible todavía alcanzarlo eso hace que podamos decir con entusiasmo con optimismo y con esperanza que estamos mirando de otra forma la salud pública que como médico estamos mirando que esta actitud solidaria empieza a inundar el país estamos empezando a tocar a muchos chilenos que sin esta nueva forma de aproximarse a los problemas sería inalcanzable el que pudieran tener un diagnóstico oportuno de un cáncer de colon o una endoscopía que les va a permitir conocer por qué les duele mucho el estómago a decir el paciente cada vez que comen o finalmente diagnosticar un cáncer gástrico precoz que ustedes mejor que nadie saben que va a determinar que el paciente pueda curarse o tener que entrar nada más que en cuidados paliativa es un siguiente paso se los agradezco pero también me veo en la motivación por qué no decirlo en la obligación de plantearles un siguiente camino de qué forma trabajamos para de forma estructurada poder hacer una agenda un calendario permanente que nos permita resolver las brechas que a nivel país existen y van a existir por mucho tiempo por motivos geográficos por diferencias de profesionales y por competencias que es difícil tener en todos lados nosotros desde el ministerio estamos avanzando en una política pública muy fuerte en este sentido están comenzando a funcionar en un hospital digital ¿qué significa esto? que es un hospital un sistema de atención que nos está permitiendo llegar a todo Chile a dar atención de manera distante instalando de manera geográfica a los especialistas en todo Chile estamos avanzando en un hospital digital rural ¿qué representa? que donde el médico va una vez a la semana ahora va a tener acceso cada persona cada vez que lo necesite es decir estamos emparejando la cancha pero sin duda que en los procedimientos que es precisamente lo que ustedes hacen el hospital digital tiene limitaciones y es de allí donde nosotros queremos invitarlo a una conversación una vez que termine este operativo para ver de qué forma unidos con esta mirada a geográfica a temporal y esta nueva dimensión de salud que estamos instalando junto a la dimensión física podemos nosotros generar una estructura y sistematizar la atención en lugares remotos pero de manera permanente para que nunca más tengamos que contar como lo hicimos cuando me tocó asumir como ministro que las listas de espera para procedimiento y particularmente para endoscopías se cuentan en millones creo que lo podemos hacer porque en este año fíjense que ya por ejemplo los pacientes que esperaban atención nefrológica por un año hoy día esperan 41 horas por ejemplo los fondos de ojos que necesitaban un año para tener una resolución por el oftalmólogo hoy día estamos conectados en línea por ejemplo en pocos meses más la mamografía se va a informar al hospital digital y desde allí los especialistas más selectos de nuestro país van a informar a los SESFAM cuando tengamos un tumor que antes llegaba tarde a cirugía nos falta mucho más ustedes están en el camino se los agradezco pero también quiero desafiarlos porque sin duda estamos en el umbral del desarrollo pero de este desarrollo no va a ser sustentable solidario inclusivo si desde salud no damos este gran salto con ustedes estoy seguro que podemos y es por ello que me atrevo a hacerles con humildad pero con enorme convicción la invitación juntémonos las puertas del ministerio están abiertas para ustedes cuando quieran o donde quieran papel y lápiz porque estoy seguro que nuestra capacidad nuestra imaginación es el único límite que tenemos para poder ir a tocar a todos los chilenos que nos necesiten un abrazo y gran éxito en esta nueva jornada que ustedes asumen y que los chilenos están esperando ansiosos de la noche en esta nueva jornada en esta nueva jornada la noche